Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Uno debería tener derecho a decir lo que quiera, y el otro debería tener derecho, por supuesto, a criticar lo que ha dicho el uno, lo que le dé la gana, siempre y cuando se mantengan ciertas normas de civilización. Hemos asistido en estos días, en este día particularmente, a un espectáculo verdaderamente llamativo, que es el linchamiento de un señor candidato de Vox. Linchamiento que no obedece a un delito de corrupción, o que tenga una sociedad offshore, o que se haya llevado la pasta de una inversión inmobiliaria, sino que obedece a que sus ideas han sido juzgadas por la mayoría mediática como muy peligrosas. Y lo peor, es que buena parte de esas ideas, en realidad no son exactamente las suyas, sino que han sido reconstruidas para convertirlo en el pim pam pum de todos los fuegos, y en el tipo idóneo para ponerlo en la picota, así los bracitos y la cabeza, para que el populacho le arroje los tomates de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo que ha pasado con Fernando Paz, colaborador de esta casa, director de Tiempos Modernos, y lo diré, amigo, a propósito de su candidatura como número uno por Vox en Albacete? ¿Es realmente tan peligroso Fernando Paz? ¿Es realmente tan peligroso? Hoy estará aquí Fernando Paz, y lo tienen ustedes con nosotros, y le vamos a preguntar lo que se le está diciendo. Fernando, eres homófobo, Fernando, eres negacionista, Fernando, eres racista, Fernando, ¿tú qué eres? Hablaremos de este linchamiento mediático, que ha llenado hoy horas y horas y horas en muchas cadenas de televisión, y hablaremos de otro linchamiento, que no ha llenado ni un solo minuto en muchas cadenas de televisión, y que sin embargo es infinitamente más grave, porque significa que el Estado ha desertado en un trozo de tierra española, que es Alsasua. De seguida. ¡Gracias! Hoy efectivamente estará aquí Fernando Paz efectivamente con nosotros aquí en este taburete para someterse al tercer grado de esta casa que es la suya pero que no por ello va a dejar de ser crítica si alguna razón hubiera en la gigantesca catarata de acusaciones que Fernando ha recibido hoy. Y hablaremos también por supuesto de lo de ese guardia civil que ha tenido que abandonar a Alsasua porque después de ser apaleado como todos ustedes saben después de que la justicia evidentemente le diera la razón después de que buena parte no nos engañemos de un pueblo entero fuera señalado como abiertamente hostil y encubridor de delincuentes al final ha tenido que dejar el pueblo. ¿Por qué? Por las amenazas que recibía su hija pequeña y cuando ocurre que en un lugar cualquiera la presión delictiva de la gente puede con la presencia institucional de las fuerzas de seguridad es que algo muy grave está pasando. A lo mejor por eso muchos hoy no lo han querido contar pero nosotros sí que lo contaremos y tendremos además aquí a un representante profesional de la guardia civil para que nos cuente qué pasa en este tipo de situaciones al margen ya del calado político de la cuestión en la que también entraremos. Estos serán algunos de nuestros temas más estos que vemos ahora en titulares. Hoy ha contado un guardia civil en el Tribunal Supremo que entre los papeles que intentaban destruir los detenidos en aquella jornada de septiembre en la Consejería de Economía había unos en los que figuraban las contingencias que tendría que adoptar la Generalidad de Cataluña en caso de guerra y en caso de guerrilla. ¿De qué guerra? ¿De qué guerrilla hablaban? Bueno, tenemos los papeles. Vamos a enseñarlos y vamos a mostrar de qué se trataba y cuáles eran las, cómo decir, consideraciones estratégicas que la Generalidad de Cataluña había previsto en tal caso. Enésima burla al Estado y al Gobierno, ojo, por parte de la Generalidad de Cataluña porque los lazos amarillos que por lo de la Junta Electoral Central tenía que haberse retirado todavía no lo han sido. Incluso se le dio 24 horas más al Gobierno catalán a ver si entraba en razón. Y no, allí han seguido. Y ahora hay que recordar que hay una cosa que se llama delegación del Gobierno en Cataluña que tiene, entre otras cosas, por misión, hacer que la ley se cumpla allá donde no se cumple. De tal forma que la patata caliente está ahora abrazando en, ya no en el tejado, en las manos de Pedro Sánchez. En las próximas horas veremos qué ocurre con este asunto. Una de esas alertas sociales sordas que de repente aparece. Lea aquí que súbitamente se ha manifestado en España un problema de abastecimiento de un buen número de presentaciones, no exactamente de medicamentos, hasta casi 500 en las farmacias españolas. ¿Qué está pasando? Bueno, primero, no es la primera vez que ocurre en los últimos meses. Segundo, todo apunta a que tiene que ver con que la demanda exterior ha crecido tanto que se ha fabricado más para afuera que para adentro. Y es aquí que no hay medicamentos suficientes. Este viernes el Gobierno ha convocado a la industria, al sector y a las comunidades autónomas para tratar de solucionar este problema. Entraremos a fondo hoy en la cuestión del desabastecimiento de las farmacias. Y sí, es él. Vuelve. Pero no vuelve Pablo Iglesias como en ese cartel, sino que vuelve Zapatero y vuelve a Venezuela. ¿Para qué? Pues nadie lo sabe. El hecho es que el Gobierno Sánchez se ha quitado del medio rápidamente. Ha dicho que no tiene nada que ver con este viaje. Este viaje seguramente dice la verdad y ahora todas las miradas están puestas en lo que vaya a hacer Zapatero en un país que está hundido en la miseria, entre otras razones, por la gestión del propio Zapatero. ¿Qué ha ido a buscar el expresidente en Venezuela? Nos lo preguntaremos. Esto y más cosas en el sumario de hoy en El Gato al Agua. Esas más cosas las ponen ya como titulares nuestros invitados de esta noche. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Su titular de hoy. Rendición. ¿Me instas? Bueno, es facilísimo de ver. De todas las noticias que hemos estado repasando, las que vamos a comentar, lo que vemos es la rendición del Estado frente a los separatismos. Lo vemos en el Sassuay, lo vemos en Cataluña. Lo que vemos es la desaparición del Estado, que es mucho más responsable de la situación que los propios secesionistas. Creo yo, en mi opinión. Rendición. La verdad es que sí. En fin, ahora vamos a entrar a fondo en este efecto que su capa de diálogo, en realidad, lo que comunica es una sensación de impotencia. En fin, entraremos en el asunto. Don José Ramón García Hernández. Muy buenas noches. Viva Ávila, muy buenas noches. Viva Ávila siempre y vengo de allí ahora, como te decía, y he aparcado el coche y aquí estoy metido. Sí, pero viene sin yemas, todo se ha dicho. Es verdad que esta vez he fallado, pero compensaré el próximo día con yemas y... Una vez más ha fallado, que es distinto. No, traeré yemas y pastas de Ávila. Bueno, sería una buena forma de compensar su titular esta noche. Pues yo he puesto, porque no podía más que hacerlo de forma con un poco más de sentido del humor, que Zapatero necesita un coach. Esta cosa tan moderna para saber qué haces en la vida y cómo te manejas. Un expresidente del gobierno de España no puede ir en un viaje privado, diga lo que diga. Un expresidente del gobierno de España, aunque sea Zapatero, no puede irse a reunirse con el mayor paria internacional que hay ahora mismo. Un expresidente del gobierno de España, con las relaciones que hay entre Venezuela y España, la cantidad de venezolanos que viven en España y la cantidad de españoles que están malviviendo en Venezuela, no puede irse en un viaje privado a una visita a Maduro. Un expresidente del gobierno como es Zapatero, tiene que saber muy bien cuáles son las repercusiones de sus actos y de sus comportamientos. Y es algo absolutamente bochornoso. Y yo creo que lo que se esconde detrás es que hay mucha gente a la caza y captura de las grandes fortunas, de toda la oligarquía que ha generado Maduro, para ver a qué sitio va. Para mí me causó un verdadero escándalo oír al ministro Borrell diciendo que estaban dispuestos, por la petición de Estados Unidos, a recibir a ministros del gobierno de Maduro aquí en España. Yo creo que es que se están acelerando los tiempos y Zapatero pues acaba siendo la persona que parece que no hace nada con esa cara de bueno que tiene, pero yo creo que gran parte del lío que está viviendo España en la actualidad es por todo lo que dejó plantado. Esa memoria histórica, el destruir las empresas, lo que fue las leyes del aborto, toda la ley de ideología de género que lo dejó plantado, pues por eso digo que Zapatero necesita un coach, a ver si conseguimos sacar algo bueno de alguien que eminentemente es muy bueno haciendo el mal. Muchísimas gracias don José Armón. Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es el titular de hoy? Bueno, mi titular es que torra el de los lazos amarillos, el de los lazos, poniéndose los lazos mientras las juventudes de CUP arran o ladran. Ladran, sí, es un juego de palabras y estamos. Es un juego de palabras, pero un juego muy serio. Porque estamos en campaña, estamos en campaña electoral y la campaña electoral de algunos es romper las reglas, porque en eso han basado toda su estrategia, y es la estrategia que sigue Torra. Y además que no quiere ser butiflé, y quiere decir, oiga, nosotros, yo soy el más duro del lugar. Entre otras cosas porque además no le importa mucho, yo creo, es mi opinión, que no le importa mucho el tener un año de cárcel, porque no va a ingresar en prisión, o el tener un año de inhabilitación. Y los 3.000 euros que le pueden caer de multa, pues en fin, como que... ¿Los paga el FLA? Sí, sí. Los paga el FLA. Es muy serio y mientras tanto que la CUP se dedique a hacer esas otras cosas, y se dedique a señalar sedes de otros partidos políticos para asaltarlas, y asaltar la libertad. Claro, esto, si fuera otra cosa, pues a lo mejor nos lo podríamos tomar un poco más en broma, pero es que todo eso en su conjunto, pues es muy serio, y es algo que está pasando en este país, que es muy serio, y por eso lo quería traer como titulado. Tan serio y como insólito, porque hay aquí que un partido legal reconocido, que recibe subvenciones públicas, que es la CUP, por vía de sus juventudes, reivindica abiertamente una acción ilegal. Esto, no sé cómo se come, pero me imagino que jurídicamente debería mover a la ilegalización, al menos de ese grupo. En fin, cosas que pasan en España. Don Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido José Javier. ¿Tú titular de esta noche? Pues mi titular de esta noche es que me voy a empadronar en Albacete para votar a Fernando Paz. Me lo temía. Ya he hablado con los padres de mi entrañable amiga y compañera de esta casa, Rosa Cuervas Mons, más manchegos que Don Quijote, para que me adopten. Para que me adopten y empadronarme en Albacete y votar a Fernando Paz, a pesar de que es del Barça. Es el único defecto que adorna a Fernando Paz. Pero mira, justo lo que Don Quijote es el único defecto que tiene Fernando Paz. Pero bueno, tenemos un submarino navegando en superficie españolista en el Barça, que es Fernando Paz. Visto por ahí, no es un defecto, es una virtud. Bueno, habrá que... ¿Cómo es el acceso del empadronamiento a tu edad? Una adopción, una adopción... Bueno, pues todo será posible. Como yo soy huérfano, me... También es posible, efectivamente. Me pueden prohijar y... Pero los padres de Rosa, hay que decirles que hay una posibilidad, que aunque vaya no puede votarle porque el censo está cerrado. Lo digo por si tienen que tener una maniobra todavía. Tienen un margen de maniobra para librarse. Hay una cuestión técnica importante. Eduardo, muchísimas... Yo te hago lo que haga falta para votar a Fernando Paz. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Arano. Don Julio Ariza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Su titular de esta noche. Guerra contra Paz, creo que es. Es una cosa como de Tolstoy, pero en retruécano, sí. Sí, no es exactamente Tolstoy esto, sino que hace referencia, obviamente, al linchamiento que varias televisiones que pagamos entre todos y que gracias a una forma de comportarse no precisamente democrática han conseguido constituir un duopolio de hecho que impide en la práctica la libertad de expresión en este país y es utilizado no solamente en beneficio propio, sino que es algo peor que eso. Es utilizado en perjuicio de terceros. Es utilizado de forma injusta, de forma sectaria y en cierto modo criminal, porque cuando tú pones en la diana a una persona con argumentos tan mentirosos, tan falsarios, diciendo de él cosas que el común de la gente desprecia y odia, diciendo de él que es un hombre malo, que es un hombre insidioso, que es un hombre fascista, que es un hombre que va contra la libertad, que odia a los homosexuales, que todas esas mentiras repetidas hoy hasta la saciedad de alguien que para nosotros no es que sea un colaborador, un compañero, es que es un amigo del alma y es una de las mejores personas que yo he conocido y además de las que me siento admirador y orgulloso compañero en esta casa. Reconozco que hoy me va a costar estar tranquilo, porque lo que hagan contra Fernando Paz lo están haciendo desde luego contra mí y lo hacen contra Intereconomía. Y lo hacen quienes menos podrían hacerlo, porque no tienen vergüenza actuando como están actuando esas televisiones y esos periodistas. Pues yo le voy a pedir a Fernando Paz, que está ahí en esa esquina cerca de nuestro plato, que cuando quiera tome asiento aquí en este taburete. Sí, creo que sí, que incluso Bea Pérez Fajardo puede cogerle perfectamente la imagen. Ven, estás en tu casa, conoces este estudio mejor que... Bueno, iba a decir mejor que yo, no, porque llevas menos tiempo, pero lo conoces muy bien, sobradamente. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Dentro de un instante, dentro de un instante, vamos a ver esas acusaciones de hoy masivas contra Fernando Paz y lo que Fernando Paz tiene que decir. Antes y por si acaso, Bea Pérez Fajardo tiene un consejo que viene particularmente bien. Bea Pérez Fajardo, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Está harto de pagar abusivamente por sus seguros. Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado, asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91 032 6947 y le informaremos sin compromiso. Intereconomía, su aliado de confianza. Bueno, pues estamos de vuelta. Hoy, todo el día, toda la tarde, ha sido el caso Fernando Paz, candidato número uno de Vox en la lista de Albacete, tierra de magníficos pocos, como todo el mundo sabe, y de magníficas bases aéreas y de una gente maravillosa, y también de André Martí y las brigadas internacionales. Todo se ha dicho porque también ocurrió allí. Que se ha convertido en la bestia negra de la prensa de izquierdas. Le ha llamado de todo, empezando por pseudo-historiador. Y a partir de ahí, todo lo demás. Por ejemplo, ¿cómo lo presentaba el país? He aquí. Vox quiere llevar al Congreso a un pseudo-historiador negacionista y homófobo. Bien. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarle directamente a Fernando Paz sobre la calidad de estas imputaciones. ¿Qué es un pseudo-historiador? Que por cierto hay que decirlo con P, ¿no? Porque con ese significa otra cosa, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, etimológicamente, pseudo, que procede del griego, pues significa falso-historiador. O sea, que me está imputando el hecho de que no tengo la condición profesional de historiador, lo cual es la primera mentira del país. Tampoco es nada novedoso en ese diario, pero es una primera mentira. Seudo-historiador. No sé lo que quiere decir, pero literalmente eso es lo que dice. ¿Sudo-historiador puede referirse tal vez a que la perspectiva que reflejas en tus libros no es la que se considera ortodoxa y canónica? Pues puede referirse a eso, pero para eso debería emplear otro tipo de expresión, creo yo, no la de ese pseudo-historiador. En cualquier caso es siempre un poco lo mismo, ¿no? Siempre van a lo mismo y tratan, bueno, eso es lo que estamos en España en este momento, de imponer una serie de versiones en una serie de temas, uno de ellos es la historia y todo el que se mueve ya sabemos lo que pasa. ¿Libros de Fernando Paz que recordamos, por ejemplo, de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial? No, en efecto. Pero un libro fundamentalmente de hechos y de relatos, es decir, que no era un libro que pudieras considerar que por sus interpretaciones tenía... No tiene nada que ver con el tema del holocausto en absoluto, ni nada parecido. Sí, el de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, que por otra parte es un libro, hasta donde yo lo leí, objetivamente templado. Sí, es un libro en el que hablo del genocidio perpetrado en Europa, fundamentalmente no solo, pero fundamentalmente en Europa del Este, contra las poblaciones judías, básicamente, y en fin, el país se acoge al hecho de que, doy el dato, que han muerto, asesinados un mayor número de judíos por armas de fuego que por otros métodos. Y bueno, se basan en eso para decir que eso es negacionismo, en fin, que venga Dios y lo vea, ¿no? Y lo más gracioso de todo esto... Esto es importante por lo siguiente, porque, si yo no lo recuerdo mal, pero Carlos Esteban lo recuerda bien, en España eso es un delito. Sí, en España, siguiendo a otros países europeos, creo que desde la reforma Belloc, del Código Penal, poner en duda el holocausto y otros genocidios, bueno, lo van a encontrar ahí, es un delito. Y por tanto, están acusando de un delito. Si acusar falsamente de un delito, se llama, es a su vez un delito de calumnia. No sé yo, en fin, pero podríais ahí tener una buena... Fernando Paz... Tengo usted la absoluta seguridad. Fernando Paz ha negado el holocausto en algún momento. No, jamás. Absoluto. Bien. Es decir que negacionista, por tanto, vamos a la siguiente. Homófobo. Homófobo es una trampa en sí mismo, porque juegan con el lenguaje tratando de que infiramos una cuestión. Todo aquel al que no le guste algo, parece que necesariamente profesa la fobia contra ese algo. Ni te puede gustar o no gustar una cosa, y sin embargo, ni temerlo ni odiarlo, que es lo que significa la fobia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos hablando de actos, de hechos. No estamos hablando de personas, que es lo que han tratado, digamos, de sugerir y de insinuar. A este respecto, un señor que se llama Miki Núñez, que es representante de España en Eurovisión, y que es, por otra parte, célebre por sus vinculaciones con el separatismo catalán, pero esto seguramente no forma parte de su repertorio artístico, ha escrito esto sobre Fernando Paz. Si fueras mi padre, sí que te llevaría al psicólogo. A propósito de esa frase tuya, dice del gato al agua, si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Bueno, ¿esto es homofobia? Bueno, con respecto a lo segundo, no puedo decir nada, porque hoy están prohibidas ese tipo de terapias, con lo cual está prohibido incluso hablar de ellas, gracias al gobierno de la señora Cifuentes, en la Comunidad de Madrid, y con lo cual no puedo pronunciarme al respecto, y con respecto al otro, pues si yo tuviera un hijo con esa inclinación, naturalmente que trataría de procurar para mi hijo lo mejor. Entonces aquí no estamos hablando de los hijos de nadie, ni yo quiero que los hijos de nadie profesen ningún tipo de creencias, ni nada parecido, sino estamos hablando de mi hijo. La pregunta es si mi hijo tuviera esa tendencia, y yo espero que se respete la libertad de que eduque a mi hijo, que por otro lado es un derecho constitucional, al modo en el que yo creo más oportuno, de la misma manera que yo no le digo a nadie cómo tiene que educar a sus hijos, espero que nadie me venga a mí a decir cómo tengo que educar al mío, y sin embargo hoy miles de personas han tratado de decirme cómo tengo que educar a mi hijo. Lo que es interesante a partir de estas situaciones... ¿Por qué usted no le puede decir a sus padres cómo tenían que educarles a ellos? Lo que es interesante a partir de estas situaciones es que una vez he señalado el blanco, todo disparo queda justificado. Por ejemplo, este que ha aparecido hoy en Hot Down, vamos a verlo. Ahí estamos, dice... Aprovecho el día que es para insistir en que hay casos en los que hay que amputar de oficio para evitar que tipos así tengan a su cargo a criaturas indefensas. Amputar de oficio. A partir de aquí entramos ya en la escalada de la amenaza personal, claro. Quiere decir que no es un verbo inocente amputar. No, y además como, en fin, medios como Twitter se mueven, digamos, en la impunidad que produce el anonimato, pues efectivamente sí se han producido todo tipo de... Pero Hot Down no es anónimo. No, no, Hot Down no es anónimo. Aprovecho para decir que los medios periodísticos que promueven estas cosas y que están difamando van a tener su respuesta en los tribunales, por supuesto, porque son acusaciones gravísimas, de odiar a una serie de personas o de negar la realidad del genocidio, ¿no? Entonces, bueno, eso exige y demanda una acción entre los tribunales, claro. Como en buena parte de las trozos de intervenciones de Fernando Paz que han aparecido en la televisión, aparece una en la que estoy yo y estamos peleándonos por una agarrada que tuvimos sentados ahí sobre la cuestión que, ¿te acuerdas? Que tuvimos una agarrada importante que luego todo el mundo dice se han peleado, se han peleado. No, estábamos discutiendo, no nos habíamos peleado, porque son dos cosas diferentes. Es decir, uno puede mantener una visión distinta a la de otro sobre un punto y no por eso declararse la guerra ni pedir que te amputen. Claro, que es que es donde estamos, en fin, en ese aprovecho para decir que seguimos pensando en lo mismo cada uno de los dos y no por eso hemos dejado de ser amigos. Ni yo le considero a él, debo decir, un homófobo, aunque yo no comparta su posición sobre el asunto. Ni el amigo un homófilo a pesar de que, claro, en fin, es que, bueno. Así debería ser. Resumen, y ya dejo a los miembros de la mesa vamos a hablar sobre la cuestión porque terminamos lo que es la exposición informativa. Lo que ha dicho Santiago Abascal al respecto. ¿Qué ha venido a ser esto? Aviso a los bellos y partidos que andan rastreando nuestras listas y escaneando a nuestros candidatos. No encontraréis ningún enemigo de España ni ningún aliado de los enemigos de España. Tampoco encontraréis ni progres, ni comunistas, ni separatistas, ni miedosos. Cosa que, por otra parte, creo que no era preciso aclarar, pero, bueno, en fin, bien está. Fernando Paz, ¿se ha sentido, cómo decir, respaldado por Vox en toda esta ofensiva de hoy? Sí, sí, completamente, absolutamente. Las imputaciones son tan, tengo que decirlo así, tan miserables y, sobre todo, tan falsas. Si me permites, mira, ha habido una, concretamente de la sexta, yo creo que hay que decirlo con su nombre, en la cual me han hecho la jugada de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado, como todos sabemos, ¿no? Si uno lee el credo de determinada manera, resulta que es así. Claro, si le quitas lo que viene antes, pues eso es lo que pasó con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado, es verdad, sí, señor. Me han hecho la de Poncio Pilatos. Muchos no han entendido esto. Sí, es que recitamos el credo, yo creo que sí, pero, en fin, cuando recitamos el credo, al recitarlo, llega un momento en que decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Se refiere a Jesucristo, obviamente, dice fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, pues si quitas lo primero de padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, bajo el poder de, picado, muerto y sepultado. Exactamente esto es lo que ha hecho la Sexta. Yo hablaba en una entrevista que me hizo Javi Torres, por cierto, Javier Torres, que trabaja en Intereconomía, cuando en aquel momento estaba trabajando en Actual, me hizo una entrevista sobre el libro que acababa de publicar de Nuremberg. Y en esa entrevista lo que yo decía es que si prescindimos de la base del derecho natural, que fue la base que se utilizó en Nuremberg, precisamente para enjuiciar a los criminales de guerra alemanes, si prescindimos de esa base, entonces hay que rehabilitar a los nazis. Bueno, lo que me han hecho es que me han quitado lo primero y me han dicho que yo digo que hay que rehabilitar a los nazis. Pero esto lo ha hecho la Sexta, lo ha hecho hoy y lo ha hecho en repetidos programas a lo largo de hoy. Cosa que es muy importante explicar. Impresionante que yo, que esperaba, francamente, una ofensiva, hasta este grado de abyección no la esperaba. Esto es importante explicarlo desde un entrevista, digamos, profesional, porque a mí me parece que toda crítica está justificada. Si es, al fin, se mantiene dentro de unas... Pero mentir no, claro. Mentir no. Y esto seguramente hay que explicarlo porque es importante en la medida en que puede acabar efectivamente en tribunales. La posición de Fernando Paz es la siguiente. Ateniéndose solo al derecho positivo, aquella gente que actuó cumpliendo la ley vigente, es decir, matando el nombre de la ley vigente, no podrían ser condenados. Es que eso no valió en Nuremberg. Eso es lo que se impugnó en Nuremberg. Me dijo, usted cumplió la ley, usted cumplió las órdenes de sus superiores, pero eso no está justificado y no hay otra impugnación de eso más que a través de la ley natural, que fue lo que se utilizó precisamente en aquella coyuntura. Evidentemente, de ahí a decir. Bueno, he estudiado, además. Señores. Yo creo que lo hemos dicho aquí tantas veces. Nos podemos poner como nos pongamos con el tema de la ley positiva, pero si te olvidas de la ley natural, las leyes positivas, con las leyes positivas, pasan cosas como las que pasaron en Alemania. Tuvieron que recurrir a la ley natural quienes la habían rechazado antes, quienes desde prácticamente la Revolución Francesa tratan de convencernos de que las leyes positivas y los derechos individuales proceden de un Estado maravilloso y magnánimo que te los otorga. Y no es así. Los derechos individuales son derechos inherentes a la dignidad del hombre porque el hombre es digno por el hecho de ser hombre, no por el hecho de formar parte de una sociedad o de un Estado. Eso que es evidente y que es evidente para quien haya leído alguna línea en algún libro, pues para muchos de los que hacen periodismo hoy en otras cadenas, pues resulta muy difícil de entender y yo puedo comprender que no puedan entenderlo. Pero ellos saben muy bien que cuando atacan así a una persona como Fernando, que es un hombre de bien, un hombre bueno, y además un hombre serio y un historiador de primera división, pero cuando le atacan así a Dominem, le están poniendo en una diana. Y saben lo que hacen. Como no pueden destruir las ideas, quieren destruir a las personas. En esta casa llevamos sufriendo eso muchísimos años. Esa es una técnica comunista bien conocida. Entonces, eso es lo que estamos padeciendo y la gente lo tiene que saber. Que esta gente funciona así. Pero no esperen ustedes que haya políticos de partidos de derechas que salgan a defender a un hombre como Fernando Paz. No lo van a hacer porque el coraje ciudadano, personal y político para comportarse como él lo tiene muy poca gente. En esta casa lo tienen muchos y por eso esta casa, hoy es Fernando Paz, pero Eduardo lo ha sido en algunas ocasiones, y otras personas de esta casa se convierten sistemáticamente en muñecos para el pim pam pum de quien no cree ni en la democracia, ni en la verdad, ni en la justicia, ni en nada parecido. Pero yo no estoy acuerdioso de que no haya ningún partido de derecha que vaya a defender a Fernando. Concretamente, el único partido de derecha ya lo está defendiendo. Es que no hay otro partido de derecha en España. Lo que hay es... Está a la izquierda y luego una especie de lacayo que sirve a la izquierda consagrando todo lo que la izquierda va inventando. Porque, como el propio Fernando ha recordado, pues esas leyes tan maravillosas de género que impiden incluso hablar o pronunciarse sobre determinadas terapias, pues la ha puesto el PP. Lo que estamos viendo aquí ahora y por lo que está aquí Fernando y por lo que Fernando está siendo atacado de una manera absolutamente baja y rastrera de la peor forma que recuerdo en bastante tiempo es precisamente por eso. Porque por primera vez por primera vez va a haber o existe la posibilidad de que haya un partido de derecha en España. Esa es la razón. José Ramón García Hernández. Lo primero para Carlos Esteban porque estás cometiendo el mismo error de lo que tú estás acusando a la gente que acusa a Fernando Paz que es repartir carnet de tú eres de derechas, tú eres de izquierdas. No, estoy acogiendo a lo que ha dicho antes. Sí, no, pero yo creo... Estoy acogiendo a lo que ha dicho antes, José. Exactamente lo mismo que estamos criticando en esta mesa. Exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta mesa. Solamente opinar. Todo lo contrario. Has decidido decir tú quién es qué o qué es qué. Exactamente. Eso es una opinión. No, bueno, eso es diferente. Eso es etiquetar. Claro, naturalmente. Vamos a etiquetar todo el rato. Y es lo mismo que está sucediendo, Fernando. Es lo que hacen las personas. Ahora, Carlos, si me dejas, termina un argumento. Y el argumento que quiero dar y este, pues fíjate, a lo mejor suena algo mucho más político. Es un análisis muy político y que yo llevo mucho tiempo observando tanto en mi pequeña circunscripción como en Sábila pero a nivel más general. Nos despertamos un día todos sin saber... Vox llevaba mucho tiempo en el espectro político español y nos despertamos un día a raíz de la campaña de las andaluzas sabiendo que Vox era de extrema derecha. Pues no es de extrema derecha. Es una táctica perfectamente orquestada desde el Partido Socialista con muchísimo dinero en todos los medios de comunicación para centrar a un Partido Socialista que ha pactado con independentistas, con los podemitas y con los filoetarras. Entonces, ahora yo, Fernando, esto es mi interpretación porque yo diré lo que estoy viendo en Ávila también. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y creo que eres un epítome y por eso te van a seguir dando. O sea, que yo... Anímate. Con la seguridad. Anímate. No veas mucho esas cosas tóxicas. Pero lo que quieren hacer contigo y precisamente en un sitio como Albacete es precisamente descartarte porque seguro que en los análisis del famoso Iván Redondo saben que si te escorren a ti el PSOE sube un escaño. Y por eso en ese análisis les habrás tocado. Siento decirte que probablemente claro, la gente que está mucho tiempo en política sabemos que la gente se convierte en instrumental para ellos. Haces fenomenal estas cosas cuando el país te dedica tres adjetivos seguidos. Ya les debe haber costado porque es que les cuesta poner tres adjetivos seguidos. Así que mucho ánimo y yo pues en ese sentido que sepas que esto es la política. En Podemos Ávila la alcaldesa, ¿te acuerdas que vivimos? Bienvenido al club. Claro, es que vas a recibir. Recibes muchas veces y no sabes por qué recibes. Y otras veces das y no sabes por qué das. También es verdad. Pero mira, en Podemos Ávila ¿os acordáis que no hemos estado hablando de la candidata alcaldesa de Podemos que asesinó a su marido? Pues lo mismo. ¿Qué está buscando el PSOE en Ávila? La alcaldesa de Podemos les da exactamente igual. Es que nadie vote a Podemos en Ávila para que el PSOE pueda tener un beso. Y estas elecciones que van de esto, que van del último escaño, por eso hay tanto llamamiento al voto útil, por eso lo vamos a oír hasta... Es porque ahí todos estos señores y sobre todo el famosísimo Iván Redondo y su equipo que ya han nueve meses trabajando con dinero público para montar sus elecciones, estoy seguro que en Albacete piensan que si te escoran hacen que el voto vaya para el PSOE. Sí, Miguel Ángel. ¿Te dan ganas de ir a Albacete a ver si rascas algo? Bueno, yo en primer lugar, pues yo, José Ra, con todo el cariño ya sabes que te tengo, Iván Redondo no es del Partido Socialista. Iván Redondo no es del Partido Socialista y si es una persona que está trabajando en el gobierno de España. Es posible que esto del último escaño que no tiene, yo no sé si tiene mucho que ver con el tema de Fernando, pero yo quiero contestar también a esta última intervención si me permitís. Es posible que tenga algo que ver en todo caso. El último escaño en este caso yo creo que quien más se lo está jugando y lo sabéis es en el tema de Vox y el Partido Popular que dependiendo como en ciertas circunstancias en las de tres y en las de cinco escaños se está jugando bastante el alpiste esto. Pero entrando directamente para no irme por las ramas entrando directamente en Fernando que además yo le conozco y he tenido la suerte de debatir con él porque en fin tiene un carácter indómito y tiene una suele cuestionar afirmaciones generalmente aceptadas y he tenido ocasión de discutir con él sobre cosas que no hemos estado de acuerdo. Por ejemplo no hemos compartido ideas sobre el franquismo hemos discutido tú y yo sobre la homosexualidad no solamente con el pardas de lo que tú y yo también hemos compartido yo no comparto las ideas que tú estás diciendo pero fíjate cuando hoy estaba escuchando eso que se ha puesto a mí sí que es verdad que me ha extrañado y he pensado que aquí faltaba algo eso que has comentado porque además lo del juicio de Nuremberg es algo que se estudia en la carrera es una cosa de las que se suele estudiar yo no sé si ya darán esas asignaturas de derecho natural pero antes las daban y el juicio de Nuremberg es un buen ejemplo para poder estudiar lo que es el derecho positivo y lo que es el derecho natural de las cosas quizá yo como más positivista que don Julio pues yo creo en lo contrario yo creo que el positivismo no ha llevado a sus últimas consecuencias pero en lo del derecho natural pues yo creo que se puede llegar a ciertos errores pero a mí me ha faltado eso cuando cuando lo estabas hablando porque digo ¿cómo va a defender precisamente Fernando? ¿cómo va a defender el positivismo? no me cuadraba porque conozco perdón no hubiera perdón 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 que me ha sorprendido perdón que me ha sorprendido me ha sorprendido porque conozco la idea como las ideas de Fernando me ha sorprendido que Fernando fuera el que defendiera el positivismo que era un poco lo que salía en el íter ¿no? de toda la noticia y me ha sorprendido y digo no puede ser y efectivamente te creo ahora cuando dices que faltaba lo del medio que tenía que ser porque si no ¿qué sentido tiene el decir esas cosas cuando tú estabas convencido que defendías el derecho natural? antes antes de dar la palabra a Eduardo García Serrano yo me quedo con dos estrújulas epítome indómito eres un epítome indómito conmigo hemos discutido muy seriamente incluso enfadados un poco y luego nos hemos algo que te quiero plantear a parte de las drújulas y es lo siguiente una de las acusaciones también se ha visto hoy en todas las caderas que se han empleado la cosa es la de tu participación o mejor dicho tu presencia en foros de ultraderecha como conferenciante y me gustaría que sobre eso dijeras algo también pues efectivamente también me lo ha sacado sí cómo no concretamente en dos en dos ocasiones que dista mucho de la información que se ha dado creo que ha sido también la sexta que ha dicho que soy habitual participante por si hacer una cosa dos veces en la vida es ser algo habitual de algo en fin bien pues efectivamente en una ocasión hablando de ideología de género en alianza nacional me parece y fui a hablar efectivamente de eso como he dado charlas y conferencias de eso en distintos cursos en parroquias en casas particulares y como he estado también por ejemplo en foro apache dirigido por pablo iglesias y he estado tres o cuatro ocasiones hablando de temas además muy light así como la monarquía la iglesia el fascismo me parece que es una cosa que no se sostiene es una manipulación tan burda y tan elemental en fin yo voy a donde me llaman siempre que sean organizaciones y asociaciones obviamente legales y naturalmente que voy allí concretamente en el tema de ideología de género donde por supuesto que no doy mi brazo a torcer porque creo que es el tema de nuestro tiempo y voy predicando allá por donde me llamen naturalmente que sí a mí me gustaría un día que discutiéramos sobre lo de crecer y multiplicados porque la visión sacra un día a ver si tenemos ocasión de poderlo discutir porque eso baña bastante todo el íter y todo el camino que tú vas marcando con estas cosas magnífico tema para un especial de Orcajo pero eso no es hoy no es ese día Eduardo sí oye pero que no coincidimos pero oye quedaba pendiente Eduardo García Serrano sobre la cuestión yo suscribo todo lo que ha dicho Julio Ariza sobre Fernando Paz y además lo enfatizo para mí hablar de Fernando Paz es caer en el ternurismo y no quiero que esto pues caiga en el ternurismo por mi parte yo a Fernando Paz le quiero muchísimo además de admirarle todavía más de lo que le quiero he trabajado mucho tiempo con él hacemos juntos un programa que tiene un seguimiento en esta casa enorme que es leer por leer a mí me para muchísima gente por la calle para hablarme de los libros de Homo Legends que Fernando Paz y yo comentamos habitualmente en esta casa también contigo con el Comendez Monasterio en alguna que otra ocasión también etcétera no suelen ir unidos en Fernando Paz el valor la valentía y el nivel intelectual son indisolubles y lo ha demostrado en infinidad de ocasiones Fernando Paz es un intelectual al modo que Nietzsche lo reclamaba el intelectual debe estar acampado siempre en las laderas del Vesubio para estar en permanente ebullición cuestionándolo todo por eso decía Miguel Ángel que tiene el valor Fernando Paz de cuestionar verdades admitidas por todos no son verdades son mentiras de consenso son mentiras de consenso jaleadas por esos medios de comunicación que señalaba muy bien Julio Ariza y que la gente bueno pues las ha digerido como las trágalas del siglo XIX y cuando alguien como Fernando Paz se levanta y señala que el rey iba desnudo por ejemplo que las leyes LGTBI son una atrocidad que la ideología de género es una atrocidad que descompone y disuelve la familia y por lo tanto la sociedad pues en todo resulta que Fernando Paz para el país la sexta y toda esta tropa de medios de comunicación subvencionados con el dinero de todos los españoles pues es poco más o menos que un monstruo y Fernando Paz no es un monstruo pero si yo yo lo que digo es un tipo verdaderamente extraordinario un hombre de un valor de un valor de los que hay muy pocos en España y de un nivel intelectual pues que también hay muy poquitos excepto en esta casa porque están todos en esta casa los otros intelectuales son como ese sujeto cuyo nombre está muy cercano a la arcada que es Arcadi Espada esos son los intelectuales admitidos por el sistema los intelectuales que dan arcadas como Arcadi Espada Fernando Paz es un intelectual lleno de valor de valentía personal y además al modo de Nietzsche está en permanente ebullición cuestionándolo todo que es lo que tiene que ver un intelectual con cuatro verdades trascendentes permanentes yo no estoy de acuerdo con sus verdades el que está en ebullición soy yo porque le he prometido a Fernando Paz que a y media se podía marchar porque tiene un montón de trabajo así que tiene jubilarizado un minuto para decir lo que quiera y luego Fernando Paz para decir adiós yo lo que quiero decir es que tienes que decirnos qué libros tenemos que leer tuyos que nos digas los títulos la editorial y que la gente de sentido común y que quiera estar bien informada y bien formada yo le animo a que compre todos tus libros y además aprovechando que la izquierda te quiere hacer la campaña en Albacete pues oye muchísimas gracias queridos medios camaradas colegas seguid haciendo la campaña Fernando que sin duda alguna va a sacar no el uno es decir deberías tener dos escaños en Albacete ¿cuál es el último libro? La neutralidad de Franco La neutralidad de Franco va a ser un estudio sobre la política exterior española entre el año 39 y 43 y la posición de Franco bueno que justifica esa evolución o ese posicionamiento de la política exterior española la verdad es que has tenido bastante buena acogida o sea la neutralidad de Franco el libro tú no vuelves a publicar con otra editorial macho la segunda la segunda el segundo es Nuremberg el penúltimo es el juicio de Nuremberg si se llama así Nuremberg juicio al nazismo Nuremberg juicio al nazismo bueno pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer mañana yo desde luego mañana voy a comprar tus dos libros Fernando para que se queden contentos en la sexta y la cuatro y la cinco y la ocho y la dieciocho muchas gracias Fernando Paz pues nada que haya mucha suerte un placer y coraza para el asunto y cada vez que haya que polemizar sobre Fernando Paz que mejor que aquí que nos conocemos todos Fernando muchísimas gracias por supuesto hombre délo por descontado y podremos grabarle un mitin suyo en Albacete también porque va a tener usted un éxito en los mitines que no le quiero ni contar vamos allá a vender libros todos bueno mientras Fernando Paz desaloja nosotros nos vamos a otro juicio este no de audiovisual sino de verdad que es el del tribunal el del tribunal supremo donde hoy teníamos por una parte al ex subsecretario de Hacienda el señor Martínez Enrico y después a los guardias civiles que participaron en aquella jornada horrorosa del 26 de septiembre en la Consejería de Economía de la Generalidad ¿qué ha pasado esta mañana? lo vemos en este vídeo Sexta semana de juicio en la sesión matinal ha declarado el ex subsecretario de Hacienda Felipe Martínez Enrico a la pregunta de la fiscal sobre si el 1 de octubre fue financiado por dinero público ha contestado esto el ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma luego lo que fuera la realidad material de los hechos después ha sido el turno de los agentes de la Guardia Civil el agente que participó en el registro del domicilio de Antoni Molons ha dejado claro quién facturó la cartelería y dijo que lo iba a facturar la Generalitat lo había pedido pero que lo facturaría la Generalitat otro de los agentes ha destapado la conversación que tuvo su teniente con Jordi Sánchez la última llamada que tengo creo que recordar que fue la última llamada con él ya me dijo que era imposible acceder allí y que además había contactado con el señor Jordi Sánchez y se le había dicho que no iba a permitir que entrara ningún vehículo de ninguna comitiva El agente que registró el despacho de Lluís Salvador ha asegurado que Salvador ordenó a su secretaria tirar todos los papeles Entonces el señor Salvador le dice entra al despacho coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio En el despacho se encontraron una carpeta de documentos bajo el nombre escenario de guerra Estos documentos podrían contener informes que desvelen escenarios de guerra y guerrilla del 1 de octubre Esos papeles efectivamente existen existían y los tenemos y los vamos a mostrar dentro de un instante porque los trae María Matos y nos los va a enseñar a enseñar a enseñar aquí Eso es lo que pasaba por la mañana y por la tarde más más cosas Nuestra compañera Sandra de la redacción de La Gaceta nos lo cuenta Sandra, buenas noches Sandra Muy buenas noches Javier Riesgo de asalto rabia descontrolada amenazas de muerte o lluvia de golpes contra los coches de la Guardia Civil Así ha descrito uno de los guardias civiles testigo en el juicio a los golpistas el ambiente agresivo que se vivió el 20 de septiembre de 2017 durante el registro al Departamento de Exteriores Ha relatado que allí se vivió un escenario de violencia en el que incluso intentaron sustraer al detenido Xavier Pujfarré el responsable de tecnología ante la pasividad de los 5 o 6 mosos que se encontraban en el lugar Lo recordamos También hemos conocido que 5 consejerías de la Generalitat encargaron formalmente 5,6 millones de tarjetas tensales y 56.000 certificaciones para mesas electorales el 1 de octubre Y por último Javier Otra gente ha contradicho al exjefe de Diplocat al asegurar sin género de duda que la Generalitat pagó a parlamentarios y exparlamentarios en calidad de observadores internacionales para el referéndum ilegal Sandra Toro Muchísimas gracias Buenas noches Gracias Bueno Ahora vamos a ver eso de los papeles en qué consistía exactamente En todo caso lo que han contado los guardias civiles acerca de la atmósfera de violencia generalizada para la violencia no solo sacar una pistola o pegar un golpe también es eso evidentemente y deja a los acusados en una posición bastante complicada Yo creo que cada día que pasa los acusados están en una posición más complicada Repetí varias veces la declaración de Bayona el que fue el Estado Mayor del Parlamento que para mí ha sido lo más significativo de lo que se ha dicho se han dicho muchísimas cosas importantes pero él reconoce que han ido tan lejos en las promesas en las mentiras que en este momento contarle al pueblo catalán bien intencionado e independentista a esa parte del pueblo catalán los que haya bien intencionados de entre los independentistas que todo era una fantasía que todo era una mentira es demasiado tarde y tienen que sostenerla se ven obligados porque están en su propia están montados en el tigre que ellos han hecho crecer tienen muy difícil bajarse entonces yo no sé cómo les vamos a poder ayudar a bajar pero desde luego al tigre hay que matarlo porque los tigres son muy peligrosos para las personas y a ellos habrá que ayudarles a que desmonten con una cierta suavidad pero unos golpecitos se van a tener que llevar José Ramón García Hernández ayer Pablo Casado explicaba aquí su propósito de aplicar el 155 y en qué dimensiones eso contribuiría a cómo decir dar una vía para que con unos golpecitos como decía Julio Ariza se desmonte o por el contrario sólo contribuiría a arriscar un poco más las cosas yo entiendo que es la medida adecuada para el momento adecuado y en política las circunstancias importan muchísimo yo estoy totalmente de acuerdo con la lectura que ha hecho Julio todo el juicio que estamos viendo esto es lo que va a desmontar el independentismo para la próxima década toda la estrategia de dinero de gente a la que tenían contratado de método que habían diseñado se les va a caer con este juicio se les está cayendo totalmente y yo creo que cuando salgan las condenas pues se van a llevar a una sorpresa y eso mata esa vía del independentismo pero tú tienes que volver a meter y es lo que hemos estado hablando antes cuando Carlos estuvo hablando de rendición tiene que haber un estado que vuelva a creer en el estado del derecho tiene que haber un estado donde la ley se cumpla tiene que haber un estado donde las comunidades autónomas vuelvan a tener esa fidelidad constitucional que hablaba del pacto del 78 ¿por qué? porque lo que nos estamos jugando es la concordia entre todos y por lo tanto el 155 yo creo que es muy necesario en el momento en el que estamos yo siempre digo que con el independentismo estamos en dos momentos uno de vencer y otro de convencer que tienen que ir los dos de la mano sin lugar a dudas no estamos para ir dando clases de qué se tiene que hacer o no pero la gente en Cataluña tanto los constitucionalistas como los independentistas necesitan que estés con ellos que les tiendas una mano y que también les digas cuál es el camino de salida y ese es el 155 que propone Pablo Caso Miguel Ángel y el Partido Socialista ¿en qué posición está al respecto? porque está francamente atrapado quiero decir todos hemos oído en los últimos días semanas voces muy críticas con la política de como decir si vale la palabra entreguismo hacia la dinámica separatista catalana pero al mismo tiempo en Cataluña concretamente el PSC dentro de esta división de campos que se va acentuando en buena parte parece no sé como si sus piernas fueran al puente pero el río se va abriendo y se va a escoger en gana evidentemente porque tiene un pie en cada orilla bueno también hay una parte de la gente en Cataluña porque como en todas partes en todos los sitios que cenabas y en todas partes hay gente que opina distinto hay una parte dentro de en Cataluña en España que opina que también hay que tener ciertas vías de ciertas vías que no sean tan tan agresivas como se plantean en un primer momento como se han planteado en un primer momento y que a lo mejor no llevan a ninguna que no llevan a ninguna parte yo creo que desgraciadamente desgraciadamente aquí al final pues no queda otra que con los independentistas y con estos nacionalistas llegados a independentistas pues hacer un planteamiento que es el que al final va a llegar que es que van a dar todos con sus huesos en prisión y ahí se van a quedar y por delitos gravísimos ¿cuál es el problema que yo veo más grave de todo esto? pues quizá volviendo un poco antes lo que hablábamos cuando estábamos hablando de cuando yo sacaba lo del juicio de Nuremberg el problema de todo esto es si existe algo superior por encima de la ley o no los nacionalistas perdón los separatistas nacionalistas piensan que sí cuando alguien entiende que existe algo por encima de la ley bueno en este caso han elegido el qué y es su visión de una sociedad más justa en la cual los catalanes no sé muy bien por qué los que ellos designen como catalanes pues han parece que han descendido no de la pata del CIS en este caso no sé de qué pata exactamente del nuevo decreto de planta de los contrarios al nuevo decreto de planta y que de ahí pues nacen nacen ellos bueno pues esto que es lo que ellos plantean yo creo que es el gran error de donde sale todo esto que no hay nada por encima de la ley porque la ley precisamente es lo que nos impide ser esclavos de la arbitrariedad y en este caso lo que pretenden estos señores es que seamos esclavos por eso los delitos son tan graves y por eso las penas son tan graves pero tú fíjate Miguel Ángel que has empezado por cuestionar la eficacia sin que se hayan planteado sin que se hayan ejecutado sin que se hayan ejercido la eficacia de medidas duras de medidas duras contra el tigre contra el tigre que mencionaba Julio Arita hasta ahora no se han aplicado más que pellizcos de monja pellizcos de monja diálogo financiación tolerancia democracia mal entendida y eso nos ha conducido a la situación del 1 de octubre del 17 si a partir de este momento no hay unas sentencias como marca la ley y no se aplica una política como la que Pablo Casado expresaba ayer aquí un 155 sin edie el control por el gobierno de la nación de las instituciones públicas catalanas y del gobierno de la Generalitat ese control sin edie también no conseguiremos nada porque si empezamos a decir uy es que van a refunfuñar se van a echar a la calle bueno pues que se echen a la calle pero Eduardo perdóname que te diga una cosa se echen a la calle y estarán en la calle una semana 10 días 15 días al decimosexto día se habrá terminado el jaleo si no voy a hacer esto porque me van a responder así entonces me quedo quietecito y otro pellizco de monja es verdad que Casado ahora que Casado ahora está diciendo eso pero también es verdad que Casado pertenece 155 sin edie condenas duras uno detrás de otro porque si se rapan las voces el espectador no se entera de nada y se acabó y vuelven al Estado Central las competencias de educación y se suspende a los Mossos que hayan participado de una manera abierta en el intento de golpe de Estado ya está y los medios de comunicación como TV3 pues son intervenidos por parte del Estado pues claro que sí Eduardo hay que volver cuanto antes desde mi punto de vista al derecho administrativo y no al derecho penal cuanto antes muy bien parece estupendo qué es el derecho administrativo desde mi punto de vista el tema catalán tiene mucho que ver con la no aplicación de sanciones administrativas es decir de multas a actuaciones a conductas que simple y llanamente son ilegales y por tanto inaceptables en una sociedad democrática el derecho penal no es la solución en marcos como el que tenemos donde hay una sociedad perfectamente manipulada y desinformada en temas claves ayer los reportajes de Kake eran daban una imagen de tanta ignorancia de tanta manipulación de miles y miles de personas que a mí me producía mucha pena porque los catalanes bien informados van a tener que convivir sí o sí con miles de catalanes muy mal informados eso produce muchas chispas en la convivencia de cada día y habrá que encontrar fórmulas para que cumpliéndose la ley porque es la única manera de seguir viviendo juntos en el mismo estado cumpliéndose la ley esa ley se haga cumplir por vías de sanciones económicas y todo aquel y eso se vio con el famoso Consejo de Estado catalán que se vea ante la erentoridad de cumplir una norma porque si no tiene que pagar 300 euros diarios o 500 euros a la semana o 3000 euros directamente de multa no te preocupes que eso se va a arreglar a toda velocidad la propia multa Artur Mas cuanto más se avanza en el juicio sabemos más cosas de esos días y la preparación cada vez me parece más digamos que me acerco a los secesionistas en una idea al menos que es que este juicio en un sentido es injusto es injusto porque los que deberían estar sentados en ese banquillo han sido los que han pasado por el gobierno de España porque antes ha hablado antes ha hablado Miguel Ángel de la ley de que la ley es lo que nos y lo que nos evita vivir en la arbitrariedad y en Cataluña la ley es decir el Estado ha estado ausente todo este tiempo muchísimo tiempo tú hablabas antes de una actitud digamos agresiva que supere lo de los pellizcos de monja la verdad es que no hubiera hecho ninguna falta si se hubiera actuado a tiempo hablabas antes del Tigre hablabais del Tigre bien el Tigre hubo un momento en que fue un cachorrillo que era facilísimo haberlo pero no se hizo pero no se hizo bien entonces lo que quiero decir es que dentro de lo que cabe es decir esos que están siendo los banquillos no son los principales responsables a eso es lo que voy porque a esos con todo lo que se dice que prepararon tarjetas realmente el Estado no sabía absolutamente nada de eso eso ya es una eso ya es una dejación terrible para qué tenemos yo que sé servicios de inteligencia policía para qué existe una cadena de mando para qué existe una administración hay lugares te lo puedo decir cualquiera hay lugares en la Cataluña en Cataluña profunda que debería considerarse tan España como cualquier otro terreno que el Estado está ausente desde hace muchísimo tiempo el Estado está ausente y las estructuras del Estado español en Cataluña han funcionado como si fueran un Estado aparte incluso previendo un conflicto con el Estado español que es lo que haya quedado patente en ese testimonio de un guardia civil en el juicio en el Tribunal Supremo cuando ha explicado su hallazgo de unos documentos unos papeles que explicaban qué medidas tomaría la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña en caso de guerra y en caso de guerrilla ¿usted se imagina la Consejería de Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por ejemplo haciendo planes de guerra y de guerrilla? no, ¿verdad? bueno pues tenemos los papeles y sabemos lo que decían y en un momentito se los vamos a explicar y se los vamos a enseñar antes les recuerdo que tenemos viva nuestra propuesta de las siete constituciones de la historia de España de los años 19 y 20 en las ediciones de Teófilo que es una preciosidad siete volúmenes de lujo muy bonitos y un octavo texto para interpretar estos siete estas siete constituciones que son por así decir el alma de la sociedad española moderna le recuerdo que todo esto está a su disposición por 99 euros más gastos de envío los gastos de envío hay que explicarlo por partes y es Península 5 euros Baleares 10 euros Canarias Ceuta y Mililla 15 euros el máximo 48 horas lo recibe usted hay que pagarlo contra el reembolso en efectivo cuando se entrega el paquete para que sea más seguro que usted lo recibe y puede realizar sus pedidos en el teléfono 916162464 o en el correo electrónico club arroba inter economía punto EU nombre y apellidos dirección completa código postal muy importante y teléfonos de contacto preferiblemente móvil no deje pasar esta oportunidad de hecho Miguel Ángel Ferraro está ya sacando el dinero y no yo estoy de que recontar el bolso Miguel Ángel bueno enseguida enseguida lo arreglamos vamos a inmediatamente a ver que decían esos papeles que encontró el guardia civil en la consejería de economía enseguida ¡Gracias por ver! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si ustedes se encuentran a gusto viendo nuestros programas, háganse socios del Club de Amigos, porque es lo que hace que esta casa sea posible. Los demás tienen otras formas de hacerlo. Y normalmente es con dinero público, que también les está costando dinero a ustedes. Club de Amigos de Intereconomía. ¡Suscríbete al canal! Y yo se lo agradezco muchísimo. Me encuentro con mucha gente por la calle, por cierto, y que me dice, bueno, que fenomenal, enhorabuena y tal. Lo advierto para que me saluden menos. Porque inmediatamente les digo, ya es usted socio de Amigos, porque mucho te quiero perrico, pero pan poquico. Bueno, bien, donde sí que había pan, y más que pan tortas, era en la Consejería de Economía del Gobierno catalán. Es ahí donde un guardia civil, bueno, que nos lo cuente María Matos, que tiene todo el material. María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, precisamente, como estábamos diciendo, hoy un guardia civil, en su declaración en el juicio, contaba cómo habían encontrado esos documentos de los que hablábamos. De los documentos que se encontraron allí, nos llamó la atención uno que existía dentro de una carpetilla azul con una etiqueta de Ejecidio Tributario encima de la mesa de su despacho. Eran dos folios manuscritos con los títulos Escenario de Guerra y Escenario de Guerrilla. Son dos documentos escritos a mano que estaban dentro de un sobre, y fíjense cómo se titulan, Escenario de Guerrilla y Escenario de Guerra. Fíjense la utilización de estos términos bélicos, que ponen de evidencia lo importante que es para el independentismo que se genere tensión y conflicto. Son manuscritos, como vemos, que cuentan lo que haría la Consejería de Economía y las consecuencias que ésta tendría si Cataluña entrase en guerra, como ellos dicen, con España. Vamos a ver qué dicen exactamente. En el escenario de guerrilla, cuando se activaría, aquí lo tenemos, el manuscrito, dicen que se activaría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas. Pero aquí aún no habría una suspensión total o parcial de las competencias del gobierno catalán, aunque habría que ver si cortan o no esa financiación del FLA. Esto es lo que dicen. También señalan una fecha clave, un punto crítico en julio de 2018, porque es ahí cuando habría finalizado el fondo de la tesorería. Y admiten que las futuras estructuras económicas carecen de capacidad real para gestionar y pagar las cotizaciones del sector público. Este es el escenario de guerrilla, pero van a ver cómo suben el nivel en el escenario de guerra y contemplan medidas mucho más duras. Los independentistas, aquí lo tenemos, creen que si se siguen actuando contra los responsables de las instituciones en Cataluña y que si el gobierno también aumenta el control en la autonomía y si aún encima cortasen la financiación del FLA tendrían dificultades muy elevadas para garantizar ese pago de las nóminas de los funcionarios como a proveedores, lo que obligaría a recurrir atención a medidas de financiación alternativas como pueden ser los bonos patrióticos, además de dejar de pagar también amortizaciones al Estado. Y fíjense lo que planeaban también, llevarse el dinero fuera de Cataluña. Buscarían un sistema para trasladar las cuentas a París. El responsable de la Consellería de Economía sabía que este grado de implicación de estos documentos y por eso ordenó a su secretaria que los tirase por la ventana para que los agentes no los encontrasen. Entonces el señor Salvador le dice, entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa, de reuniones y tíralas al patio. Hasta aquí lo que dicen los manuscritos. Muchísimas gracias María Matos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se os queda el cuerpo? La verdad es que solo el hecho de la previsión... Es terrible, sí. Es una cosa terrible. Yo lo del patio es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque es como decir, bueno, pero, en fin, lo tiras al patio como si la Guardia Civil no fuera a encontrarlo, ¿no? Eso además. En fin. No, pero ha sido de otro edificio. Claro, no, no, por eso lo digo. Porque es que yo estoy convencido que diría, a ver si se lo puedo colar a ese otro conseller que está a mi lado y digo que no eran míos, que era de periquito, ¿no? En fin, me parece todo un poco de Pepe Gotera y Otilio chapuzas a domicilio, sinceramente. Yo, en fin, se habla de destructoras de papel, se habla de quemadoras de papel, pero entra en mi despacho y tíralos al patio. En fin, me ha sorprendido lo de la chapuza, ¿no? Pero, en fin, contemplar un escenario de guerra, ¿no? Un escenario de guerrilla. O sea, qué terrible, ¿no? Qué cosa más terrible en un país civilizado, en una comunidad autónoma tan potente, ¿no? Como es Cataluña, con tanta empresa, con tanta capacidad, contemplar la destrucción de todo eso. Pero, ¿estamos locos? De verdad, ¿eh? A mí lo que me llama la atención, José, es que, al parecer, su mayor temor en un escenario de conflicto es justo lo que no ha pasado, ni se le ha pasado nunca por la cabeza al gobierno, que es que cortaron el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. No, hombre, sobre el FLA hubo una supervisión grandísima y cuando se estuvo aplicando el 155, el FLA fue una de las cosas que permitió saber dónde se iban desviando todos los fondos. Pero yo quiero leeros, si me dejáis, una poesía, casi. Y a ver qué os parece. Pues estamos bien. 300 subfusiles calibre 9x19 milímetros, 400 fusiles 5,56x45 milímetros, HKG36, 50 rifles de precisión, 338 Lapua MAC, 50 rifles de precisión Whisper, 50 fusiles, 7,62, que es un calibre considerable por 51, más casi 5,4 millones de cartuchos. Esa es la petición que el Ministerio de Defensa, en el año 2018, echa para atrás, que le pide la Generalitat para armar a los mosos. ¿En qué mes? Material de guerra. ¿En qué mes? No está explicitado, pero es mucho antes. Era julio del 18, en la fecha... Antes, fíjate, siempre. Pero antes, antes de julio del 18. Pero esto significa que lo que estaban las autoridades, y por eso me gustó mucho lo que dijo Julio, porque estos son de unos locos que quieren conducir a una sociedad sin salida. Y estos son los que tienen que penar. ¿Qué tipo es el que hace estas peticiones? Que cuando la Dirección General de Armamento le reclama para qué las quiere o cómo las quiere, se queda sin contestación. Aunque han seguido, y esto es lo peligroso, han seguido reiterándolas en los gobiernos de Pedro Sánchez y no sabemos cómo han ido. Pero es para esos escenarios de guerra y guerrilla. ¿Para qué quieren los mosos? Fusiles y subfusiles de asalto. Esto es las modernas guerras, lo que hemos visto. Y por eso la gente tiene que ser muy consciente de que el termómetro de Cataluña no era una cosita para estar jugando o resolver en un bar de amigos. Porque había, y estas son las pruebas de los dos papeles, que han encontrado escenarios de guerra y de guerrilla. Pero no solo la sensación de que es como si estuvieran jugando. Es decir, estamos hablando de la región más rica de España, totalmente libre, en una sociedad moderna, en fin, que votan constantemente. Estamos hablando del top mundial en todo, en todo lo que a uno se le pueda ocurrir, lo más próspero que hay. Y da la sensación de que todo esto, todo lo que oímos de la republiqueta, esta y tal, casi todas las cosas son eso, como si fuera un juego. Eso que comentabas tú, esa lista, ese poema que acabas de leer... Bueno, le ha dado la atención. Vamos a ver, el ejército es una cosa seria, ¿verdad, don Eduardo? Es una cosa muy seria. ¿Cómo es serio? Y no le aguanta media bofetada, cuanto Dios, con todos los subfusiles que se quiera. Vamos a ver, no hay posibilidad de guerra porque no hay un trozo del ejército que se fuera a decantar por Cataluña, con lo cual, ya está, se ha acabado la guerra, nada más empezar. Pues es que no la ha habido nunca. Claro, exacto. Una guerra de Cataluña contra España y Vicedoza no la ha habido nunca. No, no, porque para que exista una guerra, entre cualquier cosa, tiene que haber ejército en los dos lados. No vale... Las guerrillas, está bien para una resistencia, para desgastar al enemigo, pero no. Pero una cosa seria, una guerra, no. Guerra no, no hay posibilidad ninguna. Bueno, de momento, ¿quién se ha puesto en guerra? En su, en fin, esfera política. La política es la programación de la guerra por otros medios, en términos antropológicos, y no al revés, como decía Klausiewicz. Bueno, perdón, no me pongo más estupendo. Y ese apuesto en guerra ha sido Kim Torra, con esa negativa, a retirar los lazos amarillos y otra simbología separatista que le había ordenado la Junta Electoral Central. Lo cual, por cierto, coloca en una tesitura complicada, no a la Junta Electoral Central, sino al gobierno vigente, que tiene que hacer eficaz el cumplimiento de la ley. Y ese gobierno es el de Pedro Sánchez. En fin, Alba Vila nos ha explicado en qué plazos, digamos, ha estado ocurriendo todo esto y lo que puede ocurrir ahora. Alba, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Desobediencia con descaro del separatismo que se mantiene, a pesar de que la Junta le haya dado una segunda oportunidad. Ese segundo plazo de 24 horas del que hablamos. ¿A qué puede enfrentarse Kim Torra con este desacato? Pues lo vamos a ver. El futuro del presidente de la Unidad pasa por tres escenarios. Una multa, la inhabilitación o la prisión. Vamos a verlos uno por uno. Kim Torra podría tener que hacer frente a una multa. Hablamos de hasta 3.000 euros. Así se establece en el artículo 53 de la Ley Orgánica. Aquí vemos lo que se dice en esta norma. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o de funcionarios. Y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares. Pero vamos a ver ya cuál es la segunda opción, la inhabilitación. Este tipo delictivo ya se aplicó, por ejemplo, con Artur Mas, por esa celebración del referéndum del 9-N. Va un paso más allá. El Código Penal contempla este supuesto para aquellas autoridades, aquí lo vamos a ver, contempla este supuesto para las autoridades o funcionarios públicos que se negasen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior. Y vamos a ver ya por último el tercer y último supuesto. Kim Torra, entre rejas. El actual presidente del gobierno autonómico catalán podría ingresar en prisión por un tiempo que iría de tres meses, aquí lo vemos, de tres meses a un año. En la ley orgánica, concretamente, en el artículo 144, así se establece, aquí lo vemos, aquellos que infrinjan las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos. En fin, ahora la cuestión está en si todo eso se verifica porque hay un gobierno que aplica la ley y la clave está en si tal ejecutivo existe o no. Aquí lo más cerca que quede el ejecutivo en esta mesa, viene a su pesar, es Miguel Ángel Ferrer. Claro, yo sé que tú tomarías otras decisiones porque aquí te hemos oído hablar, pero ¿cuál crees que va a ser la evolución afectiva, llamémoslo así, del gobierno en esta posición? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que pasar, que no sé por qué se reúne la Junta Electoral, que como todo el mundo sabe son magistrados del Tribunal Supremo, se tiene que reunir el jueves, yo no sé por qué no se reúne mañana, sinceramente, pero bueno, son decisiones que ha tomado la Junta Electoral Central. ¿Va a determinar si lo que ha pasado es susceptible de dar traslado a la Fiscalía General del Estado o no dar traslado a la Fiscalía? Yo creo que evidentemente... Creo que le pongan una carta primero a Torra, no sea que en realidad no eran amarillos, por ejemplo. Porque en chiquitos eran los dos amarillos, pero si les ha dado mucho el sol y ya están un poquito más marrones... Ya, Julio, pero eso no se lo digas al Ejecutivo, díselo en el caso al Poder Judicial. Si se lo digo al Poder Judicial y al Poder Judicial se tiene con P, pero podría escribirse con J. Los magistrados del Tribunal Supremo se tienen que reunir para decidir y para decir lo que tengan por conveniente. Si evidentemente entienden que hay que dar traslado, como yo creo que va a pasar, a la Fiscalía General del Estado, pues evidentemente lo que va a tener este señor es que responder por esos delitos que, por cierto, son de los pocos que no están en el Código Penal. Pero bueno, eso es una discusión técnica. Mira, Miguel Ángel, esto que está pasando, que no es nuevo, porque lleva pasando en Cataluña, antes lo ha apuntado a Julio, con la ley de banderas... Técnicamente que sería una coña marinera. Una coña marinera, eso iba a decir Miguel Ángel... Esto es lo que crea... Perdón, 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 que no me traigo un bien ajeno. Y luego además está que la delegación del gobierno, evidentemente con la toma de decisión que tome, que ha dicho que se va a reunir, por tanto hay que esperar a lo que diga la Junta Electoral y los magistrados, lo que decidan en ese momento, luego está que la delegación del gobierno puede asumir la función, si se lo dice la Junta Electoral, de quitar, que puede pasar casi con... Y tralarí, tralará. Estamos en campaña electoral. Y tralarí, tralará, Miguel Ángel, vamos a ver, esto es una chirigota de Cádiz. Esto, si hubiera verdadera voluntad y coraje político para solucionarlo, lo había arreglado ya un sargento de la Guardia Civil. Mirando el reloj cuando vencía el plazo, ven acá para acá. O quitas ahora mismo esos lazos o me acompañas al cuartelillo. Eso del ven acá para acá es... Eduardo, 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 que no, que te van a marcha, tío. Que te van a marcha. 3.000 euros diarios de multica al Torra. Además. Torra, escolta, 3.000 eurets. Y ya está. Ha habido diferentes... El tercer día, la dona del Torra, el diu al Torra, Escolta, Quim, que ens foteram, eh? Que no he sabut i farà. Ha habido... Ha habido reacciones... Ha habido naturalmente... Perdón. Ha habido reacciones, precisamente... Perdón, José, en seguida te doy la palabra. Es que antes quería escuchar lo que han dicho al respecto, gente tan... Bueno, Tardà, Casado, Rivera... Pero todas han opinado, evidentemente, sobre la situación. Vamos a empezar, si le parece, por el señor Tardà. Crec que... Crec que hem de defensar l'anomalia. És a dir, se han vivido en una anomalia. Algún llaç al balcó, a la Generalitat de Catalunya, és una anomalia, és cert. Com és una anomalia, jo hauria de portar aquí la solapa a l'escult del Barça, que és el que se me portava. I ara porto un llaç de color groc. És una anomalia. Bueno, en fin, nadie podrá decirle que no ha hecho, como decir, que ha hecho una defensa de la legalidad, porque no la ha hecho. Tardà es muy lista, a pesar de este aspecto trogodita, ¿no? Un poco que tiene que... No, de verdad, al menos está diciendo que es muy listo. No. Después ha hablado Pablo Casado, que ha dicho esto. Llevamos pidiendo que los quiten ocho meses. Entonces, mi mensaje de hoy no va para Torra, ni para la Junta Central Electoral, ni siquiera para la Fiscalía, que ya hemos dicho que si no lo cumplen, iremos a la Fiscalía a reclamarlo. Mi mensaje va para Sánchez. Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña, siga plagada de lazos amarillos, que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho. En una línea muy semejante se ha expresado Albert Rivera, que es el que ha hablado de esta manera. Tomar medidas. Y no puede ser que el gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de gobierno y el gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas, en lo que es de todos. ¿A alguien se le ocurriría que en un ayuntamiento gobernado por ciudadanos, a alguien se le ocurriría poner la bandera de ciudadanos? ¿O tiene que estar la bandera del ayuntamiento? José Herrera, una última palabra sobre este asunto. Lo único que quería decir es que Torra no quiere ser menos que el resto de sus compañeros y que Pedro Sánchez va a jugar con esta base. Y a mí eso me parece un electoralismo, que es lo que ha apuntado Pablo Casado, de una dimensión trágica. Bueno, en este contexto, las juventudes de las CUP harán aprovechar para echar más gasolina al fuego. Lo sorprendente es que lo han hecho de una manera, como decir, reivindicándolo. Claro, cuando un partido legal que recibe subvenciones públicas reivindica acciones ilegales que comportan multas, aquí está pasando algo sorprendente. O son bobos, que no lo son, o es que no tienen miedo a ser castigados, que da la impresión de que es lo que está ocurriendo. Máxime, porque en el caso de Arran, además, hombre, es violencia acreditada, ¿no? Cristina Ramos, buenas noches. Cristina. Muy buenas noches, José Javier. Pues si hablamos de violencia acreditada, las juventudes de la CUP, los radicales de Arran han dejado muchas huellas en los últimos meses en este sentido. El último de ellos ha sido en Barcelona, contra la sede del PP y también contra la sede de Ciudadanos. Se han roto cristales, se han lanzado pintura y han escrito mensajes para, según reconocen ellos mismos, reivindicar el derecho a nuestro propio cuerpo. Pero, como decía, esto no ha sido la única muestra que nos han dejado los radicales, los cachorros de la CUP, porque han atacado comisarías de policía en Terrassa, han lanzado pintura amarilla contra la casa del juez Llarena y han intentado boicotear algún queotrato de los que organizan desde Vox. Aquí, en el Gato a la Hago, hemos preparado un repaso de algunos de los escándalos más sonados que han protagonizado ellos, los radicales de Arran. ¿Quieren saber cuáles son? Vean. Los radicales de la CUP, sus cachorros, vuelven a dejar claro cuál es su concepto de libertad de expresión. Acción feminista, volver a la ley del aborto por supuestos, la amenaza de las leyes racistas contra las mujeres inmigrantes, la defensa de los vientres de alquiler. Las feministas señalamos las sedes de Ciudadanos y PP para reivindicar el derecho a nuestro propio cuerpo. Unos actos que, desde el Partido Popular y Ciudadanos, no han tardado en condenar. Una vez más, los fascistas vuelven a atacar la sede de Ciudadanos en Barcelona, rompiendo cristales, haciendo pintadas y lanzando pintura. Vuestras amenazas, insultos y señalamientos no nos callarán. Seguiremos defendiendo la democracia, la unión y la libertad. Así ha amanecido hoy la sede del PP de Cataluña. Por mucho que la cale borroca nos ataque, señale o amenace, no nos vamos a callar. Los enemigos de la democracia y la libertad quieren expulsarnos de nuestra tierra, pero no lo conseguirán. Pero no era la primera vez en la que el separatismo más radical adquiría el protagonismo en el escenario político catalán. Hace unos meses, en noviembre, los radicales de Arran llenaban de pintura amarilla el portal de la Casa del Juez de Arena. O vean si no, otro ejemplo. Con mensajes como este, Arran amenaza con reventar el acto que han organizado los de Vox en Barcelona el próximo 30 de marzo. Y otra de las huellas de este radicalismo de las juventudes de Arran a las que nos tienen acostumbrados es esta. En este vídeo que colgaban las juventudes de la CUP en las redes sociales se ve a varias personas lanzando bolas con pintura roja contra la fachada de la comisaría de policía en Terrassa. Parecen muchos, pero estos son solo algunos de los ataques violentos de la CUP a los que no piensan como ellos. Muchas gracias, Cristina Ramos. Bueno, la cuestión es que de lo que estamos hablando, por cierto, hemos visto esos tuits de condena y tal y a lo mejor muchas cosas cambiarían en España si todos los demás partidos también dijeran que lo condenan. Pero en fin, esto es alina de otro costal. O quizá no, no lo sé. Pablo Casado evidentemente se ha manifestado sobre la cuestión y justamente incidiendo en esto que comentábamos antes. Estamos ante actos ilegales de un partido legal. Vamos a verlo. Contra la Cale Borroca hay que aplicar la ley. Hay una ley en vigor desde el año 2002 que dice que aquellas organizaciones que alienten la violencia deben ser ilegalizadas. Por tanto, si ese ataque es reivindicado como en otras ocasiones por Arran, por ejemplo, que es la organización juvenil de la CUP, debe ser ilegalizado. Y esto es una ley que está en vigor desde el año 2002 y que, por ejemplo, lo que hizo es desmantelar completamente la Cale Borroca que sufría el País Vasco. Cuando la aprobamos dijo todo el mundo Varder-Troya, ¿cómo se puede aprobar una ley así? Bueno, pues lo único que dejaron de arder fueron marquesinas y cajeros automáticos. Ese tipo de medidas incluye, por supuesto, la exención de cualquier, la supresión, perdón, de cualquier tipo de subvenciones. Y eso es lo que apuntaba Álvaro Rivera. Lo triste en este caso es que es un grupo parlamentario, las CUP, un partido político quien reivindica un ataque a la sede de otro partido. Y yo me pregunto, ¿tiene que seguir cobrando dinero público un partido que reivindica atentados o ataques contra otro partido? ¿Alguien se imagina a Ciudadanos y que alguien reivindicando un ataque a la sede de otro partido? Bueno, pues esto es lo que ha hecho la CUP. Y yo creo que ha llegado al punto en decirle a los partidos políticos, a las instituciones del Estado, que no podrá recibir dinero público quien se dedica a romper, en este caso, la democracia y la convivencia. Bueno, ¿tiene que seguir recibiendo dinero público un partido que actúa contra otros? No, ni un partido que actúa contra otros ni ningún partido tiene que recibir dinero público, José Javier. El dinero público, que es el dinero de todos, tiene que irse para los que lo necesitan. Y los partidos políticos tienen que, con sus partidarios, tienen que organizarse para funcionar y recaudar entre sus partidarios. Eso es lo que tiene que ser. Como la Iglesia tiene que organizarse entre sus partidarios y recaudar entre sus feligreses para ser sostenible. Los partidos políticos no tienen que vivir del dinero público. Ese dinero es para los ancianos que no tienen alguien que les pueda sacar ni siquiera una vez a la semana a salir a la calle. Los que están con la ley de dependencia que no hay dinero para poder aplicarla. Todas esas mujeres embarazadas que están dudando si abortar porque no tienen los recursos básicos para sacar sus criaturas adelante. Para todas esas personas, esas miles y cientos de miles y millones de viudas en España que cobran 400 o 500 euros de pensión al mes. ¿Usted cree que tenemos que darles dinero a los partidos políticos? ¿A ninguno? ¿Pero esto es una broma o qué pasa? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien dice que sí? Sí, sí, yo también. Yo siento y sentir con Julio pero me parece que yo creo que es erróneo el sistema o que conduce a situaciones no queridas el sistema que solo se basa en las donaciones privadas hacia los partidos políticos. Al final existen lobbies que finalmente participan de la política de manera distinta al resto de los ciudadanos porque han estado donando a esos partidos políticos y porque esos partidos políticos tienen la necesidad de sobrevivir con ellos. Por lo tanto es muy importante... ¿Pero Estados Unidos no es una democracia? Estados Unidos Estados Unidos un segundo me dejas un segundo Estados Unidos es un país donde los lobbies prácticamente compran las leyes así directamente es decir tenemos por ejemplo ¿O sea como en Europa se refiere usted? No, no, no en Europa no es igual en absoluto y sobre todo que en Bruselas no me haga hablar de Bruselas O sea que no es una democracia los Estados Unidos Sí, es una democracia pero las democracias no son perfectas es decir usted es partidario de que no den dinero a los partidos y otros sí lo son y las dos son democracias se puede pensar que una es mejor que otra No, pero ¿le parecerá a usted que el dinero público que es limitado habrá que distribuirlo con la mayor justicia posible? Sí, naturalmente pero una cosa que se considera tan importante como son los partidos políticos si la única manera de financiarse es con el dinero de sus de quienes la apoyan pues evidentemente los ricos tendrán más fuerza de partidos no tienen límites a las donaciones uno de los momentos más fascinantes de este programa señores es cuando se propone un tema de debate y salís por peteleras porque evidentemente todo este debate que es interesantísimo y fascinante no tiene nada que ver con el no es la impunidad es la impunidad es la impunidad de un grupo que forma parte del sistema para atacar al propio sistema sin que pase nada pero puesto que no queréis hablar de este asunto vamos a otro ¿por qué? porque Zapatero hoy se ha marchado a la de Zucco Zapatero ha llegado a Caracas Zapatero ha llegado a Caracas Zapatero ha llegado a Caracas y nadie sabe por qué y está todo el mundo con la mosca detrás de la con la mosca detrás de la con la mosca detrás de la hay otra expresión de mosca que le va a afectar están están hay una expresión de mosca que empieza por C que le va a afectar José de Bón García Hernández subrepticiamente ha traído trozos de diferentes embutidos de avila que ha repartido entre los contertulios sin darme a mí y así están como están los contertulios no, no, no no, no es financiación un primer lado vamos a ver una más y vamos a la publicidad Venezuela el gobierno español se ha quitado del medio usted sabe que Zapatero ha estado protagonizando diferentes mediaciones por así llamarlas con el gobierno venezolano en los últimos años usted sabe que el gobierno español tanto con Rajoy como con Sánchez si no los ha amparado o los ha apadrinado al menos se ha inhibido nunca lo sabremos el caso es que esta vez el gobierno se ha quitado del medio por lo que pueda pasar qué es lo que tenemos delante bueno sabemos lo que sabemos y lo que sabemos nos lo cuenta Cristina Ramos José Luis Rodríguez Zapatero no deja de sorprendernos sí el expresidente socialista ha vuelto a hacerlo y ha sido un nuevo viaje a Caracas lo que ha terminado por desatar la polémica en plena crisis política y humanitaria que está viviendo Venezuela en los últimos días además esta vez no ha querido quedarse corto y lo ha hecho en vuelo privado con el apoyo logístico de Nicolás Maduro y sin avisar a Moncloa y precisamente esta ha sido la primera vez que Zapatero viajaba a Venezuela desde que en enero Juan Guaidó fuera elegido presidente interino de Venezuela en muchos otros de sus viajes a Venezuela Zapatero confesaba que su papel no era otro que el de mediador de negociaciones con la oposición porque desde hace más de cuatro años el expresidente socialista ha insistido en innumerables ocasiones en la necesidad de diálogo entre las partes en conflicto desde entonces se convirtió primero en un mediador entre ambas partes para pasar más tarde a convertirse en algo así como una especie de consultor político de Nicolás Maduro en definitiva un aliado del chavismo pero ¿por qué ha ido esta vez? ¿qué le ha llevado hasta Venezuela? tal vez Zapatero haya vuelto a olvidar el consejo que ya le dio en su día José María Aznar ¿te vas a Venezuela? ¿te vas a Venezuela? ¡Suerte! No, que tengas cuidado Que tengas cuidado En fin Corina Machado ha tenido algo que decir porque esto que a lo mejor a usted le parece la extravagancia de que el señor que aquí ya no pinta nada en Venezuela es una auténtica bomba ¿por qué? Pues porque allí se piensa que lo que está diciendo Zapatero es arreglarles un exilio de oro a estos señores con todo el dinero que se han llevado Claro ¿qué dice Corina Machado? Esto Que el señor Zapatero se atreva a venir a Venezuela precisamente hoy es más que una cachetada a los presos políticos a quienes ha chantajeado o una provocación a una sociedad que lo repudia como agente de la tiranía es una advertencia sobre las intenciones de los criminales del mundo José Ramón García Hernández vamos a ver te quería ceñir un poco la pregunta está mediando pero en nombre de quién yo creo que va con un paraguas que es mucho más superior a lo que vamos a ver porque Borrell habló de Estados Unidos pidiéndole a España que acogiera a ciertos ministros porque no le veo yo yendo de cowboy o de llanero solitario pero que va con la misión clara de traer a gente para intentar que se abra paso la democracia para mí es evidente y para mí serían esas noticias que pasan como muy desapercibidas el gobierno puede decir que no tiene ni idea a qué va sobre todo porque hay que tramitar los permisos de los escoltas que van armados o sea que sabes perfectamente a qué va y yo me temo que como María Corina estaba anunciando y poniendo el dedo sobre la llaga es un personaje que está tan quemado en Venezuela como interlocutor que solo puede ser interlocutor para ofrecerle una salida a Maduro y estamos en una cosa que puede ser en una dimensión un escándalo de una dimensión histórica los americanos se lo quieren llevar que se lo lleven el gobierno de España por los vínculos de España con Venezuela no puede prestarse a eso bueno yo es que la verdad es que estamos haciendo cábalas porque sabes José Ra que no sabemos que nadie puede decir ahora mismo que está haciendo o que no está haciendo porque no ha salido ni una sola noticia diciendo que está yendo a mediar no sabemos si es un viaje personal o no es un viaje personal ya lo veremos en todo caso si de un viaje de zapatero se resuelve la tremenda crisis que hay en Venezuela y el presidente encargado de Venezuela puede hacer sus labores y puede hacer sus funciones que es convocar unas elecciones libres que es para lo que ha sido presidente encargado Guairo pues yo creo que bienvenido el único responsable de un crimen es el que lo comete señor Maduro no tiene que ir nadie a mediar y nadie le tiene que decir se tiene que ir él bueno ya veremos siempre mira José Ra siempre hace falta un noruego y en este caso el noruego es español y hay alguien que tiene que mediar y hasta los conflictos más horrendos más horribles que no es precisamente el más horrible de todos los que te puedas imaginar puede llegarse puede llegarse una solución antes de que exista un conflicto armado es el que facilita el diálogo cuando ya iba a salir Maduro la primera vez el que facilita la operación diálogo con la oposición y con el régimen y que perpetúa a Maduro después de la asamblea es Zapatero Zapatero no puede ir nada más y el Papa José Ra que mete el claro y perdón y es lo que tiene que hacer Maduro y lo único que está yendo a hacer Zapatero es que yo no necesito que me lo explique si es que yo lo veo si es que los hechos hablan más alto que las palabras que haces yéndote tú solo allí cuando ya habías perdido toda la capacidad de interlocución exclusivamente para traértelo yo no desmiento lo que estás diciendo no lo he desmentido que no lo sé digo que no lo sé pero si es así y con eso se resuelve un conflicto que es tremendo y se resuelve a favor de lo que está reclamando toda la comunidad internacional que es de una vez por todas salga de allí ese gobierno es una indecencia pero tú estás diciendo que salga y si lo que sí pero que salga como vamos a ver aquí hay muchos ya cazafortunas porque se habla de México que si quieren llevárselo que si no sé qué que se lo lleve quien quiera pero España no puede ni debe porque el compromiso de la democracia española con la democracia de Venezuela es grandísimo y entonces tú no puedes darle a un sartrapa que va a ir además perseguido por la corte penal internacional tú no le puedes dar ningún tipo aunque la comunidad internacional esté de acuerdo es que la comunidad es que mira ahí estás poniendo el dedo sobre la llaga no hay acuerdo en la comunidad internacional ya veremos no lo hay ya veremos ya veremos ya veremos ya veremos si se resuelve el conflicto tan importante como hay allí que de alguna manera hay que resolverlo y desde luego con una intervención militar las cosas no se suelen resolver estás claro es que estáis proveyendo el marco en el que actuar Zapatero nadie está hablando de una intervención militar si, si nadie ha habido países que han hablado no, no está hablando Podemos es muy difícil que Maduro venga a España mientras Baltasar Garzón esté en libertad porque se sabe que es un perseguidor implacable de tiranos y por tanto yo no creo que Maduro pueda venir a España yo le veo más bien en Turquía yo creo que Putin sí que le va a echar un cable para que no salga con mal lo único que como han desaparecido de Venezuela entre 160.000 y 200.000 millones de dólares que han sido robados por la clase dirigente en torno a Hugo Chávez y ahora a este señor más duro pues pienso que lo que va a haber que hacer sin falta es recuperar para el pueblo de Venezuela esos 200.000 millones de dólares por cierto algunos de ellos están en el barrio de Salamanca en forma de pisos y de paladitas bastantes de ellos es verdad en fin bueno hablando de cosas que desaparecen no es lo mismo ya lo sé ya lo sé pero no se habla de otra cosa desde hace horas en las grandes ciudades españolas y no solo en las grandes ciudades también en las pequeñas las farmacias que de repente nos hemos dado cuenta de que faltan desde hace días un montón de no exactamente medicamentos porque el compuesto no falta pero si de las presentaciones habituales casi 500 de las que mayor consumo yo que sea el Dalsi por ejemplo Adiro en fin ese tipo de cosas que no están que no están y bueno la alarma del desabastecimiento ha cundido de inmediato podemos como decir atenuar cualquier alarma no hay un problema de abastecimiento en las farmacias españolas nadie va a perder sus medicamentos lo que hay seguramente y digo seguramente el viernes el gobierno ha convocado los sectores para ver realmente la cuestión seguramente lo que hay es una operación comercial pero la alarma de momento desde luego en el consumidor sí que está Patricia Tenorio nos cuenta cómo está el asunto Quinox Gadovist Cervarist Primperan perfectamente podría pasar por un conjuro de un mago pero ¿les suena alguno de estos nombres? son medicamentos y esperamos no sean de su habitual uso porque se encuentran actualmente en problema de suministro y ni el mejor truco de magia parece poder arreglar este problema una lista elaborada y publicada como ven por el Ministerio de Sanidad donde reconocen 487 fármacos que faltan en las farmacias españolas figuran medicamentos de uso tan frecuente como el Dalsy el Urbason Seguril o Adiro también los ansiolíticos y antidepresivos más recetados por los médicos de familia muchos de ellos no se reparten desde hace dos meses por lo menos desde Sanidad se insiste en que la mayoría de esos medicamentos pueden ser sustituidos por otros que hacen la misma función pero hay cuatro casos en los que eso no es real y el paciente tiene que volver a su médico para reajustar la medicación ¿saben cuáles son los motivos? desde el Brexit a que el nuevo etiquetado de los envases está retrasando la producción sumado a que en Asia hay escasez de principios activos por el momento no existe una fecha aproximada para conocer cuándo volverán a suministrarse todos estos fármacos el Brexit el paquetado el cambio climático van a ser la culpa de Zapatero claro, no entiendo por qué están tan nerviosos en la sexta y en Telecinco no tienen ansiolíticos falta el exatín pobrecillos sin oxidal y sin exatín van a por Fernando Paz claro tienen que desahogarse pero es un ejemplo más de la economía global y se pone en relación pues como como está funcionando el mundo efectivamente la mayoría de los principios activos se fabrican en India o sea estas diferencias que dice mucha gente de medicamentos no existen porque los principios activos en torno creo que es a un 80 o un 90% están concentrados en su producción y luego efectivamente el Brexit todas las grandes multinacionales que operaban en Inglaterra por la agencia del medicamento europeo estaban en Inglaterra y es que todo esto está afectando y aquí me meto no con Zapatero sino con Pedro Sánchez la imprevisión del gobierno porque aquí todos sobrevivimos presa la imprevisión del gobierno pero es verdad que es algo que toca a la cotidianidad de muchas personas y desde luego tenemos que ponerle y espero porque la ministra de Sanidad no está en funciones y entonces tiene que ponerse las pilas a este propósito por cierto y hablando de cosas de medicamentos hoy el parlamento europeo le ha dicho a José Blanco y a los diputados españoles que pedía que la homeopatía dejara de ser considerada medicamento en Europa le ha dicho que no de ninguna manera no el parlamento pero el comisario de salud de la Unión Europea que por qué va a dejar de ser medicamento en Europa para la homeopatía porque lo diga España pero aquí se ha prohibido ¿no? lo que nos ha llevado efectivamente al plan del gobierno todavía no verificado de prohibir las terapias complementarias la homeopatía entre ellas lo cual tiene al sector enormemente preocupado porque en España hay cerca de 5 millones de usuarios acumulados en los últimos años de usuarios de este tipo de terapias que no son la medicina convencional del sistema de salud y yo jamás me hubiera ocurrido que compartía algo con Beatriz Alegón pero es incompatible con la miopía pues son tan pequeñitas que claro son dosis mínimas la homeopatía son dosis mínimas ¿sabes? José Javier estaba pensando yo y esta gente sin el lexatín ¿qué van a hacer? pues tienen que hacerse socios del club de amigos ¿no? por traerlo a colación pues así es que la última vez que hemos hablado del club de amigos ha habido decenas de llamadas imagínese si lo propone Eduardo García Serrano pero vamos ya están llamando inmediatamente aunque solo sea para que los de la sexta sigan sin tomarles satín les enviaremos el informe de cuántas llamadas hemos tenido a la sexta y a Telecinco para hacerse socios del club de amigos de Intereconomía y además pasaremos listas la próxima semana exactamente y como dicen además los aragoneses con perricas caramelos con perricas caramelos así que hagan ustedes el favor de apoyar esta casa señor que muchos aplaudieron sus piruetas pero el solico se curró las agujetas todo esto lo ha pedido usted en la sabiduría popular maña maña en la barra maña ¿no? si esto es maña o jodemos todos o tiramos una onda al río en Navarra pasan otras cosas en Navarra pasan otras cosas pasa por ejemplo lo de lo de Alsasua recordará usted recordará usted el penosísimo incidente de esa paliza que recibieron dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua hace hace un tiempo aquello se sustanció en sede judicial finalmente hubo además actos en Alsasua recuerde usted de solidaridad con las guardias civiles actos protagonizados por gente que tuvo que ir de fuera a Alsasua porque en Alsasua solo hablan unos otros no se atreven a decir absolutamente absolutamente nada la noticia ahora es que uno de los guardias que en su momento recibieron aquella paliza a manos de una banda de vecinos de Alsasua finalmente ha pedido el traslado y ha abandonado el municipio ¿por qué? ¿por la paliza que recibió? no por las amenazas que estaba recibiendo su hija la niña pequeña así que finalmente se ha tenido que marchar la impresión es bastante terrible porque la impresión que da es un poco como de la mafia impone su ley la mafia impone su ley y aquella gente ha acabado saliéndose con la suya que es echando a ese guardia en concreto del pueblo vamos a hablar no se si tenemos ya la llamada si con Francisco Benito presidente de la asociación española de guardias civiles don Francisco muy buenas noches hola buenas noches bueno ¿qué ha pasado aquí ahora? bueno esto es un este evento no es de ahora estamos hablando de lo que ocurrió hace año y medio lo que pasa es que nos desconocemos por qué motivos se ha vuelto a sacar ahora lo que es la famosa carta dirigida a la niña del compañero apaleado ocurrió hace año y medio vamos a ver vamos a ver perdón 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 lo que hemos leído hoy en la prensa es que la gente deja al Sasua por las amenazas a su hija y usted está diciéndonos que esta noticia que hemos leído hoy en realidad ocurrió hace un año y pico sí exactamente es que vamos a ver este compañero tuvo el incidente en el que fueron apaleados tanto él como el teniente el teniente de cambio de destino y el sargento le mantuvieron a Sasua hasta que unas amenazas a una carta anónima dirigida hacia una niña de hija de él una niña de año y medio estamos hablando fue cuando le concedieron el traslado un traslado a otro lugar de España por el dato que existía peligro para la propia identidad de la niña y de la propia familia y ahora la situación ¿cuál es? ahora la situación este compañero fue trasladado a otro lugar de España mediante para proteger su identidad y para que se salgan los ataques de estos de estos señores por decir entre comillas y porque existía un riesgo bastante importante de agresión hacia él y la familia ¿y por qué no echan ustedes a los que amenazaban a él y a la niña y que se tengan que ir de al Sasua? ¿qué le parece eso? pues a mí me parecería perfecto aquí estamos en una democracia y yo considero que aquí tenemos que respetarnos unos a otros este compañero es víctima tanto él como el teniente víctima de unas personas agresivas y que el único delito que ha cometido este señor es ser guardia civil y estar trabajando en el Sasua ¿en este momento la guardia civil en el Sasua mantiene la dotación que tenía antes ¿sabe usted? sí la dotación sigue la misma de momento no se ha dado nada salvo que en el caso concreto del sargento pues por motivos de riesgo pues se le ha dado otro destino que ha sido en otra parte de España ¿puede ser que esta información haya vuelto a salir ahora por las negociaciones que habría entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista más específicamente Pedro Sánchez para retirar a la guardia civil de Navarra? posiblemente haya salido por esto porque realmente el compañero lo único que quiere es poder rehacer su vida porque tanto él como su familia han sufrido una serie de perjuicios y una serie de parajustes a causa de esto de encima de ser agredidos han tenido que sufrir toda serie de malestar y lo único que quiere es poder rehacer su vida tranquilamente en un sitio donde no le conozcan y no quiera que lo relacionen con el derecho este sí siguiendo con esa hipótesis a usted como guardia civil ¿qué le parece esa propuesta de retirar a la guardia civil de Navarra? a mí me parece descabellada como guardia civil considero que Navarra es una parte del derecho nacional y la guardia civil está desempeñando sus funciones perfectamente en convivencia con la policía foral y considero que no deben retirar a la guardia civil de allí porque realmente no existe ningún conflicto de competencias don Francisco Benito muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclarar también esta información que ha surgido hoy efectivamente y que hemos podido poner ahora en un contexto que lo aclara bastante más y le da más profundidad muchísimas gracias muchas gracias hasta luego se replantaría el gobierno la retirada de la guardia civil de Navarra José Javier si hay que cerrar al Sasua se cierra pero la mafia no puede hacerse con el control de un pueblo no puede ser es lo que ha sucedido en un estado de derecho hay que proteger los derechos individuales y fundamentales de las personas y hay que atacar a aquellos que no los respetan a aquellos que los conculcan a aquellos que amenazan que insultan que agreden si hay que vaciar al Sasua se vacía al Sasua porque si empiezas cediendo al Sasua acabas cediendo Navarra y después cedes Castilla y después Cataluña y después España y estás en manos de totalitarios de fascistas y de sembradores de odio que no hacen más que destrozar la posibilidad de que sigamos conviviendo en paz estos señores no quieren el nosotros quieren siempre el vosotros y nosotros cuando los demás trabajamos por un nosotros en paz ellos reniegan del nosotros quieren la confrontación esa es la realidad José Herrera desde el punto de vista político decía antes don Francisco Benito la delimitación de competencias guardia civil policía foral está muy muy clara sin embargo el gobierno ahora le preguntaré a Miguel Ángel el gobierno socialista parece que estaba dispuesto sobre este tema si no me equivoco por primera vez porque el PSOE antes nunca lo había hecho era transigir este es el precio político de lo que cuesta que Pedro Sánchez esté en la monclo entonces los españoles nos vamos dando cuenta aquí hay muchos españoles que sentimos que lo que está pasando ahora mismo es de una traición a todo lo que somos nosotros que sobrepasa cualquier límite de entendimiento democrático hay precios políticos que no se pueden pagar el partido popular Pablo Casado le ofreció la mano al presidente Sánchez en la anterior legislatura incluido después de la moción de censura para que estas cosas no pasasen y sin embargo erre que erre esto que me hace pensar que no solo es un precio político sino que está en la agenda de Pedro Sánchez sé que es muy grueso lo que estoy diciendo pero es que estoy muy convencido porque ¿qué fueron los 21 puntos que le ofreció a Torra? ¿dónde está ese referendo a un pactado que le pidió también Podemos? ¿dónde está el de hacer que Navarra deje de ser lo que es como parte de una estrategia con el PNV y donde eso situaría al Partido Socialista en el repartidor de cartas de todo el juego político? para mí es de una gravedad para mí es de una gravedad que esto me encorajina a ganar las elecciones pero absolutamente para mandarlo a su casa porque este señor no puede ser más que una anécota Pedro Sánchez es por desgracia una anécota muy dolorosa para este país Miguel Ángel Ferrero porque al margen de esta cuestión concreta sobre la que también te preguntaré al final la impresión que percibe cualquier ciudadano es que por algún motivo a los dos partidos que hasta ahora han sido el sustento fundamental de la estructura de la nación les resulta imposible ponerse de acuerdo para sostener la estructura de la nación lo cual es perfectamente suicida bueno yo creo que la estructura de la nación la policía que tiene que haber en cada territorio tampoco es tan importante que en seguridad vial y en tráfico que es de lo que se estuvo hablando pues la tenga la competencia la tenga un cuerpo la tenga otro la puede tener cualquier cuerpo yo no creo que esto vaya por el camino que ha dicho José Resmás pienso que la única gran entrega que ha tenido la única gran entrega que ha tenido este país ha sido cuando se entregó con el acuerdo de Majestic a los nacionalistas catalanes Aznar le entregó Cataluña a los nacionalistas eso sí que fue una entrega y no lo que estamos hablando que estamos hablando de en fin de algo en Navarra que además todavía no se ha lo que ha provocado el adelanto de elecciones es que los 21 puntos los 21 puntos de Torra se han descubierto si no hubiéramos seguido pero José Resmás yo lo digo porque la única vez que sí que ha habido un pacto real sobre estas cosas ha sido en 1996 y fue cuando en fin que esto de todas maneras no se habla demasiado normalmente parece que unos cargan la lana y otros pues crían la fama bueno aquel pacto cayó sobre la cabeza de alguna persona que está presente en esta mesa así que tampoco ¿verdad? en fin Eduardo García Serrano bueno cuando yo tengo que explicarle a mi cuñado italiano esto concretamente de Alsasua no entiende nada no entiende absolutamente nada porque claro es difícil hacerle entender a un ciudadano de una república democrática allí en de los Pirineos que en una ciudad de España una horda de matones roetarras entran de noche en un bar y a dos guardias civiles y a sus parejas les dan una paliza de muerte y dos años después no es que no haya pasado nada es que esos dos guardias civiles han tenido que irse de Alsasua el destino en el que estaban porque la fuerza de la horda de matones es mayor que la fuerza del Estado no entiende nada yo supongo que en Francia pasará exactamente igual en Alemania en el Reino Unido no hablemos ya de los Estados Unidos ¿cómo es posible que dos agentes de la guardia civil sean brutalmente apaleados por una horda de 50 cafres de Batasuna y dos años después andemos con que si son galgos o son podencos si es terrorismo o no es terrorismo y al fin y a la postre los que se han tenido que ir de allí son las víctimas de esa paliza porque la hija de uno de ellos de un año y medio recibe una carta de amenaza de muerte y que los que señorean el pueblo la ciudad de Alsasua es la horda de matones mientras la guardia civil vive replegada intramuros de la casa cuartel sin poder hacer vida social en el pueblo al que está protegiendo es la cobardía de esa gentuza Eduardo estamos acostumbrados a verla en Cataluña se está produciendo en muchos pueblos de tamaño pequeño ¿qué pasa es este? el mismo proceso es decir están arrinconando están excluyendo de la convivencia a las personas que no piensan como ellos y les hacen literalmente la vida imposible y no hay nadie que esté peleando de verdad bueno ahora Cayetana supongo que sí se fajará mucho para esa batalla pero que no hay nadie peleando para defender los derechos de esas personas Eduardo es así ¿cómo describió la víctima aquellos sucesos? porque nosotros recordamos y tenemos las imágenes vamos a verlas que solo la recuerdo a ella pidiendo que por favor que pararan que pararan que pararan y yo recibiendo los golpes no paraban seguían viniendo y seguían yendo y viniendo ¿tenía por su vida? sí por supuesto que sí Eduardo y para terminar el otro día un periodista norteamericano amigo mío está destinado aquí le decía que lo de Alsasua es el guión de una película que todos recordamos un clásico del western que es Los Siete Magníficos Los Siete Magníficos dice al final tendréis que llevar a Los Siete Magníficos a Alsasua a poner orden y a defender a la Guardia Civil el agravante el agravante es que en el pueblo de Los Siete Magníficos ya no había un juez aquí sí y además dictó sentencia hay que recordar la sentencia recordemos la sentencia venga confirma las penas por delitos de tentado a agentes de la autoridad lesiones desórdenes públicos y amenazas para siete de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias el tribunal estima acertada la aplicación de la agravante de discriminación centrada en unos hechos donde la motivación preponderante de los acusados emana de la pertenencia de parte de las víctimas al cuerpo de la Guardia Civil y el problema que nos ve por internet un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Miquel y Constantín chao Miquel y es que en el pueblo están aterrorizados están aterrorizados pero están mayoritariamente contra los malos solo que les tienen miedo lo que yo me pregunto es si en Alsaso es así ese es el problema el problema es que cuando tienes una comunidad ¿cuál es el voto mayoritario en Alsaso? esa es la cuestión es decir si una ciudad entera una ciudad entera un grupo muy grande te hace el vacío ahí el Estado puede hacer muy poco no, no, no si te hace el vacío sí pero si pintan tu casa si amenazan a tus hijos si te agreden por la calle el Estado no la puedes aceptar menos de lo que piensas bueno la gente no ha visto nada la gente no ha visto nada que al final si aparece una pintada ¿cuántas pintadas lo has visto tú? que son completamente ilegales la misma dinámica de los años 80 que querían hacernos creer en el País Vasco que éramos minoría que aquí no cabía la ley que no cabía la lucha contra el terrorismo y hemos ganado pero si no se puede hacer nada y resulta que le dices guapa a una chica y te meten y te meten en un paquete pero ¿qué me estás contando? que no se puede hacer nada pero vamos a ver no he dicho que no se pueda hacer nada si le echas un piroco a una mujer y te meten 500 euros la presión de una sociedad entera oye mira eh, por favor muy fuerte es que pasan eso una pintada o una amenaza y nadie ha visto nada primer tío que te hace la pintada porque hay cámaras 3.000 euritos hombre y el siguiente que te insulta por la calle 4.000 euritos de multa ya verás como si se puede hacer estamos es que estamos en lo mismo es que la presión de las multas es para los que van a 42 kilómetros por hora para los que para Madrid Central han hecho para Madrid Central o para aquellos que han hecho la declaración de renta y se han equivocado en no sé qué o han comido con alguien y eso no se lo desgraban pero ¿de qué estamos hablando? ¿cuánto me alegra cuánto me alegra cuánto me alegra cuánto me alegra que esta mesa que haya descubierto la importancia del tema de arran que planteaba antes porque efectivamente es un ejemplo más de que el problema ya no es la ley ¿por qué? porque la constatación objetiva es que el Estado desaparece y cuando el Estado desaparece se quiera o no la comunidad política se disuelve se deshace y entonces solo mandan los más bestias ya no los más fuertes los más bestias ¿y qué propone el PP? ¿y qué propone el PSOE? en un instante se lo cuento hasta ahora mismo José Ramón García Hernández bueno yo creo que nosotros estamos viviendo un momento en que se están pareciendo modelos que parecieron que habíamos derrotado yo he traído el caso de los años 80 y esta vez no es el País Vasco es Navarra con la ayuda del PNV o sea que los mismos sospechosos habituales empiecen a aparecer en los mismos terrenos de juego a mí me preocupa muchísimo yo creo que la presencia de la policía la dignificación de lo que son la Guardia Civil yo creo que aquí no hay disensión entre ese socialismo cabal que no es el de Pedro Sánchez y que existía la dignificación de la Guardia Civil también su preponderancia social no dejar la educación si es que en el fondo yo ya me planteo si el 155 no hay que aplicarlo también en más sitios en muchos más sitios ¿por qué? bueno no en todos en Ávila te prometo que resistimos bastante bien y en Italia parece que también pero nosotros lo que tenemos que hacer es esa presencia y esa dignificación nosotros tenemos yo estoy totalmente de acuerdo es que aquí en esto que llama la gente la sociedad líquida parece que lo primero que se hace líquido es el Estado de Derecho lo primero que se hace líquido es a quién persigue el Estado de Derecho con qué peso cae el Estado de Derecho a veces sobre los ciudadanos de clase media y no tiene que ser eso tiene que ser precisamente contra estos delincuentes y que no favorecen luego también hay un cambio y esto lo propone constantemente el Partido Popular un cambio en la cultura ese cambio en la cultura significa que ningún extremista puede ganar el espacio público lo estamos diciendo con el caso y lo ha dicho Pablo Casado perfectamente hay que ilegalizar y ya es el momento de ilegalizar todos esos partidos que están persiguiendo y todas esas asociaciones con dinero público o sin dinero público que persiguen fines profundamente anticonstitucionales y que vaya a encontrar Sí, Miguel Ángel Bueno, yo sobre el punto este he recordado hoy las declaraciones de Casado yo creo que ha ido un paso más allá y que no le yo creo que ya se lo dijeron la presidenta a las víctimas del terrorismo esto no es comparable o sea, no comparemos churras con merinas porque al final puede haber personas que se molesten en este caso las víctimas que se molestaron muchísimo cuando ya la primera vez que hizo esa pequeña esa comparación la cale borroca era otra cosa era otra cosa estaba muy cercana o eran los cachorros de los asesinos entonces lo digo porque no es que estos pues sean hermanitas de la caridad o ursulinas pero no es lo mismo estamos hablando de unos señores que con su gamberrismo delinquen por la calle ¿lo de Alsasua? No, yo estoy hablando no, no yo no estaba hablando perdón, perdón estaba hablando ahora mismo los otros han sido condenados con 6 años de cárcel no, él estaba hablando del asunto que le borroca es que le hemos mezclado un poco la ley era un poco como era un poco contestar a lo que se había dicho yo creo que esto pues en el caso de la CUP pues claro que hay que arreglarlo pero yo lo del tema de la ilegalización que sería la única fórmula para que esta gente dejara de cobrar pues evidentemente hay dos claves una que se cometa violencia que es el caso y que efectivamente podría estar en ese caso pero que habría que estudiarlo para ver si realmente se puede invalidar a un partido político por eso lo que han hecho lo que han hecho digo si le afecta a la CUP no que no lo hayan hecho los de RANS que no sé que esto de las siglas ya sabéis que en su momento hubo que vamos que medir claramente si cuando se empezó a hacer la ley de partidos por lo tanto yo vamos no seré yo el que diga que esta gente en fin tener el más mínimo con ellos desliz porque no tengo no tengo nada que me una a ellos pero sí que me une a la democracia y creo que en estos casos hay que hacer las cosas ¿no crees que el campo y quiero usarlo metafóricamente que tal es el fracaso ya de Cataluña del independentismo catalán como estamos viendo con el proceso que se están moviendo a Navarra no tienes esas porque ese es para mí el análisis político el político la Navarra es el próximo capítulo el político sí vamos a ver el político sí pero el político sí José Rapp pero en el plano yo hablaba en otro plano yo digo que no se pueden comparar otras cosas en el plano político por supuesto que esta gente lo que está haciendo es incluso muchísimo más serio de lo que está pasando esto no es esto no es nuevo José Rapp la aspiración del separatismo vasco sobre Navarra es tan vieja como el separatismo vasco Ortega decía que Pamplona es la Jerusalén de los vascos separatistas de ahí que ellos cifren la capital de ese territorio geopolítico que no existe ni existirá nunca Euskal Herria en Pamplona a la que ellos llaman Iruña la monarquía que se han inventado no tienen más remedio que recurrir a los reyes primero de Pamplona y luego los reyes de Navarra se inventan esa monarquía vasca y de eso nada y de eso nada es tan viejo como el propio separatismo vasco asumir conquistar Navarra para completar Euskal Herria al margen de parte de Burgos parte de Cantabria La Rioja y Parra Terrac en fin esto es una locura pero parece que lo de Navarra lo de reincorporar Navarra para configurar una Euskal Herria más pequeñita con eso de momento se conformarían si lo tienen al alcance de la mano si lo tienen al alcance de la mano porque Podemos y el Partido Socialista son muy pero que muy partidarios de la cuestión incluso en la apertura de la Constitución lo han dicho precisamente con la disposición ¿pero qué vas a hacer? ¿unir dos comunidades autónomas? ¿o qué? no es que no sé lo que planteas pues a través de un referéndum pero si está en la Constitución la disposición transitoria cuarta la disposición transitoria cuarta introducida por el bueno Jaime Ignacio del Burgo que cada cinco años la cuarta que cada cinco años se podrá hacer un referéndum siempre y cuando lo impulse el Parlamento de Navarra para decidir si se unen las dos autonomías en una ¿y es la ley de los grandes números? por eso UPN Ciudadanos y EF han pactado en Navarra por eso UPN Ciudadanos y EF han pactado en Navarra históricamente debía ser al rey no es esa la intención históricamente la reclamación territorial si nos volvemos todos locos debía ser de Navarra sobre el País Vasco Ciudadanos y PP quisieran que efectivamente no gane la alianza de izquierdas hubieran puesto sus intereses y sus complejos al Pairo y le hubieran invitado también a Vox a ese pacto de Navarra pero no lo han hecho José Ramón ay que tendrá Cayetana ¿y por qué no lo han hecho? la respuesta dentro de nada 50 segundos 49 48 45 no hay tiempo para más y hemos de marcharnos en una jornada en la que hemos asistido al linchamiento mediático de Fernando Paz que hoy aquí ha hablado largo y tendido y le hemos preguntado todo y él ha contestado todo Carlos Esteban muchísimas gracias 10-5 segundos José Javier por favor es que me han preguntado ¿por qué he dicho lo de Cayetana? y lo he dicho porque ella ha dicho hoy que el PP debería buscar ya pactos con Ciudadanos y yo digo si debe buscarlos ya ¿por qué no pide el voto para Ciudadanos? que es más fácil va a por el PP Carlos Esteban muy buenas noches muchísimas gracias el próximo día José Ramón García Hernández no contestes a Julio Ariza muy buenas noches el próximo día Miguel Ángel Ferrero un placer como siempre hasta la semana que viene don Eduardo García Serrano mañana como todos los días en Noticiario 1936 y don Julio Ariza este es su minuto no sus segundos de gloria no pedirles por favor a nuestros espectadores que se hagan socios del Club de Amigos que apoyen a esta casa que sigan fortaleciéndola y que juntos somos mucho más fuertes frente a toda esta panda de gentuza que hace tanto daño a la mejor gente de este país así es y para echar a esos tíos de Alsasua para poder evitar que nuestros compañeros y amigos catalanes se vean atosigados por esta gente háganse socios nuestros ayúdennos y esta televisión estará muy pronto si Dios quiere en Cataluña también de la mejor manera se acabaron las subordinadas muchísimas gracias don Julio Ariza muy buenas noches y a ustedes como siempre buenas noches mañana aquí a las 10 menos cuarto más gato al agua que descanse chau chau